Bueno, buenos días nuevamente a una clase de laboratorio 1D espero que estén bien y que todos estén bien por sus casas si tienen alguna pregunta como siempre la pueden ir haciendo en el chat o escribirla también en el Discord la idea es que vayamos respondiendo esas cosas igualmente como siempre vamos a tener un tiempo después para consultas y para charlar mientras hacen el experimento esto que ven ahí es una vista del pabellón 1 desde el lado más cerca del río desde esa esquina durante primavera está bueno toda la parte de afuera para aprovechar acá a la izquierda más o menos donde estoy funcionando ahí estamos la puerta principal estos de abajo son todos laboratorios y acá arriba en este primer piso donde están las aulas y los laboratorios de enseñanza y en el segundo piso que está acá arriba están todas las oficinas de los investigadores profesores, etcétera así que bueno, espero que pronto podamos estar ahí estamos acá en la sexta semana la quinta clase hoy tienen que subir al campus que no lo han hecho todavía lo de comparación de métodos perdón, el tema del reporte número 2 que ya varios estuvieron preguntando en el Discord por favor pregunten todo lo que quieran siempre está bueno eso que vayan consultando y como siempre aprovechen las consultas que sean generales para ponerlas en los canales generales de programación de látex en consulta general porque lo que vemos es que hay ciertas cosas que obviamente aparecen muy frecuentemente en todos los grupos entonces si los ponen en las consultas generales les sirven a todos sus compañeros y además también que está bueno que está ya empezando a pasar que se contestan entre ustedes y la semana que viene tienen que entregar el tema de la medición de gen dos puntos del planeta el día de hoy vamos a trabajar sobre comparación de métodos de medición a lo cual ya nos vamos a abocar más durante la práctica en sí durante la parte experimental entonces vamos a empezar con una introducción recordando algunas de las cosas que hicimos en las clases pasadas ¿se acuerdan que habíamos preguntado bueno ¿por qué usamos el valor medio? entonces nos habíamos hecho la pregunta de dado un set de mediciones que creemos que todas corresponden al mismo valor bueno ¿cuál es la probabilidad de observar esa medición una medición determinada T subí si pienso que las mediciones derivan de una distribución normal de vuelta ¿por qué usábamos una distribución normal? porque habíamos visto que la distribución normal era el límite en muchos otros tipos de distribuciones así que bueno si vamos a empezar una para trabajar es una buena idea comenzar a entender cuáles son los efectos de utilizar una distribución normal y por supuesto esto que hacemos para distribución normal se podría hacer para cualquier otra distribución pero esta tiene mayor generalidad o mayor aplicabilidad entonces la probabilidad de medir T subí dado mu y sigma la habíamos aproximado por evaluar la función en ese T subí por un pequeño diferencial de X recuerden que estamos buscando preguntarnos bueno yo mido 100 mediciones ¿cómo elijo el mejor valor que representes a 100 mediciones y el mejor valor medio? suponiendo que todas derivan del mismo observable de física por ejemplo el periodo del péndulo y habíamos dicho que si yo asumo que son observaciones independientes entonces la probabilidad ya no de medir T subí sino de medir T subí T sub 1 T sub 2 T sub 3 hasta T sub n era el producto de las probabilidades de medir cada una de ellas habíamos dicho cuando yo mido cosas como por ejemplo en el dado cuando tiro dos dados lo que salga en un dado no afecta a lo que salga en el segundo dado y viceversa entonces las probabilidades son independientes y entonces se multiplican y nuevamente aplicando lo que habíamos hecho para una medición T subí esto lo podíamos escribir como una productoria de todas las de todas las funciones que es reagrupando los términos y utilizando el hecho de que y utilizando el hecho de que de que el producto exponencial es la exponencial de la suma de sus argumentos lo podemos reescribir como todo esto entonces lo que nos habíamos preguntado es bueno ¿cómo tengo que hacer para elegir mu y sigma de forma tal de maximizar p la probabilidad? porque en el fondo lo que estoy diciendo es tengo una distribución de probabilidad que yo creo que describe bien mi experimento pero depende de dos parámetros mu y sigma que en principio podrían ser cualquier cosa y además tengo una serie de observaciones T sub 1 T sub n entonces ¿cómo elijo mu y sigma para que la probabilidad de observar T sub 1 y T sub n sea máxima? entonces ese era el objetivo que teníamos que cumplir y maximizar T sub 1 maximizar p respecto de mu y sigma era maximizar este término de la exponencial porque fíjense y básicamente dado que esta es la exponencial de e a la menos algo e a la menos algo tiene esta pinta entonces esto que está acá arriba en el argumento de la exponencial es siempre positivo porque es la suma de un montón de cuadrados entonces e a la menos algo positivo se maximiza cuando se minimiza el argumento entonces lo que tengo que hacer es minimizar esta sumatoria de T sub i menos mu sobre sigma al cuadrado entonces una vez que despejo de ahí me quedaba el promedio simplemente la suma de todos los T sub i divido n y ese promedio era el mejor estimador de mu el valor medio de la distribución todo esto lo habíamos hecho para mediciones que tenían que ver con el tiempo así que quería aprovechar eso para sugerirles otro libro que está muy bueno que se llama Longitud está relacionado con uno de los problemas más grandes del siglo XVIII para la navegación ustedes saben que la latitud es algo que es más o menos fácil de saber sabiendo por ejemplo la altura digamos si yo mido respecto del horizonte por ejemplo bien medido la altura de las estrellas o del sol pero medir la longitud era bastante complicado y básicamente fundamental para poder hacer navegaciones transatlánticas o traspacíficas entonces saber dónde estábamos en longitud era complicado hoy uno lo piensa muy fácil abro el teléfono lo piso en el GPS pero cómo se hacía en el pasado era realmente algo mucho más difícil y muy inexacto y básicamente lo que se hacía era se medía la velocidad del barco cuando iba hacia el oeste y sabiendo la velocidad del barco sabiendo hacia dónde estoy yendo qué tan hacia el oeste estoy yendo y el tiempo en el cual yo voy a esa velocidad podía medir la distancia que recorrí de un puerto y por lo tanto de ahí la longitud o sea de cierta manera lo que hacían era en lugar de tener un cuenta kilómetros que te diga cuánto recorriste en la ruta iban midiendo la velocidad y multiplicando por el tiempo para saber la distancia recorrida pero además tenían que corregir por el hecho que no siempre viajaban para ese lado este libro cuenta toda la situación en la época y además cómo se resolvió este problema de medir la longitud a raíz entre otras cosas del desarrollo de un buen reloj que era fundamental para hacer toda esta medición y otras así que bueno realmente es un libro histórico pero que va metiendo como pastillas de ciencia está muy bien hecho entonces volviendo un poco a lo que yo les conté antes para el valor medio si ustedes lo itemizan y piensan bueno qué es lo que hicimos primero nos preguntamos de cuáles son los datos experimentales en particular en ese caso había medido un montón de tiempos T1 a TN y después nos habíamos dicho bueno qué incerteza perdón qué distribución describe la incerteza de una medición nosotros habíamos trabajado con una distribución normal no porque no se puede usar otra otros sistemas experimentales tendrán otras distribuciones pero la distribución normal como dije y vuelvo a repetir es el caso límite de muchos tipos de incertezas y entonces es una excelente es una excelente distribución para empezar a trabajar digamos uno a veces piensa que es como digamos la evaca puntual sin rozamiento de la estadística como en física uno ya aproximo todo por eso pero en realidad no porque algo que tiene interesante es que vos podés realmente encontrar en muchos casos reales en el laboratorio en mediciones que siguen una distribución normal mucho más de lo que podés encontrar una evaca puntual y como tercer punto nos habíamos preguntado bueno cuál es la probabilidad de haber observado los datos experimentales que observé dado un modelo es decir bueno yo ya sé la incerteza de una medición ahora asumo un modelo de vuelta no hay ciencia sin modelo y me pregunto cuál es la probabilidad de observar lo que observé así como nosotros antes habíamos restringido la incerteza a hablar de distribuciones normales por simplicidad ahora vamos a asumir observaciones independientes restringirnos a ese caso particular nuevamente no es que sea necesario es una simplificación que nos ayuda en este momento de laboratorio uno pero ciertamente se pueden hacer estimaciones de probabilidad asumiendo probabilidades no independientes o sea por ejemplo cuando yo tengo una medición que afecta a la siguiente entonces el itemizado es general pero asumir distribución normal y asumir observaciones independientes es algo particular que estamos haciendo en esta etapa de la materia y una vez que calculo la probabilidad tengo que minimizar chi cuadrado que es lo que quedaba en ese argumento y perdón y eso lo hacíamos derivando respecto de los parámetros e igualando a 0 entonces vamos a empezar pensando qué pasa cuando las incertezas no son iguales para todas las mediciones si ustedes recuerdan todo lo que hice para el valor medio en un momento dije bueno sigma es igual para todos no cambie supónganse que yo ahora tengo dos mediciones nomás x1 más menos sigma x2 más menos sigma como acabo de decir el valor el mejor estimador de mu la distribución que me habla de este observable x es el promedio x1 más x2 sobre 2 pero en realidad nuevamente todo esto deriva como acabo de mostrar de que yo tengo una distribución de probabilidad que depende de x1 y está controlada por un parámetro mu que es la gaussiana evaluada en ese lugar y x2 evaluada en un parámetro mu evaluada en ese lugar y cada medición la naranja y la celeste tienen su incerteza experimental entonces que es lo que yo estoy graf que yo estoy agarrando diciendo bueno tengo datos que pueden venir en cualquier lugar de de este x1 en cualquier lugar de esta de esta recta perdón con esta distribución de probabilidad entonces estoy buscando cuál es la distribución estoy pensando cuál es el mu que describe mejor a estos datos ahora esto es con dos sigmas iguales y entonces si yo tengo por ejemplo una medición que es 4 y 14 con su error puedo acudir el valor medio y me da 9 segundos ahora supónganse que yo tengo dos sigmas distintos tengo un sigma uno asociado a x1 y un sigma dos asociado a x2 y el sigma dos como se ve en el gráfico es más grande que el sigma uno uno lo que esperaría es que el valor medio de estas cosas o perdón no el valor medio sino el estimador que describe este observable físico por ejemplo mejor esté corrido más cerca de x1 y se aleje de x2 porque x1 lo medí con menos error y x2 lo medí con más error entonces yo le creería más al valor de x1 que al valor de x2 entonces el objetivo de esta parte de la clase es intentar encontrar una ecuación que me diga cómo encontrar este valor de x que justamente como dice el título es el promedio pesado el promedio pesado teniendo en cuenta que x1 y x2 tienen distintas incertezas experimentales entonces nuevamente voy a decir bueno cuál es la probabilidad de usar x1 y x2 dado mu y nuevamente voy a asumir probabilidades independientes p de x1 dado mu p de x2 dado mu y nuevamente voy a multiplicar las dos distribuciones normales voy a regrupar los términos y nuevamente me voy a construir este chi cuadrado que es la suma de x1 menos mu al cuadrado dividido sigma 1 al cuadrado y x2 menos mu al cuadrado dividido sigma 2 al cuadrado y nuevamente maximizar la probabilidad es minimizar chi cuadrado lo que está en el argumento de esta exponencial y el respeto de mu que es ahora la variable que quiero utilizar noten que ahora no voy a poder sacar el sigma la incerteza de la medición como factor común porque si porque tengo un sigma 1 que es distinto al sigma 2 algo que quiero que noten es que el chi cuadrado me quedó con varios sumandos y uno puede pensar que cada uno de ellos es la distancia de la medición xun al modelo mu en este caso en unidades del error o sea no me importa en realidad que tan lejos o que tan cerca estoy de mu en cada una de las mediciones sino que me importa saber que tan lejos y que tan cerca estoy de mu en unidades de la incerteza experimental en física siempre que hablamos de que algo es muy grande o que algo es muy chico nunca lo decimos en abstracto lo decimos siempre en comparación con otra cosa y la unidad de medida acá o lo que me importa con lo que yo lo tengo que referenciar es con la incerteza de cada una de las mediciones y nuevamente por qué tiene sentido que esté al cuadrado porque no me importa si estoy por defecto por exceso o por defecto si no me importa que tan lejos estoy de mu entonces esto de dividir por sigma 1 cuadrado que es una forma de normalización es pesar a cada medición por su error fíjense que también tiene sentido que esté dividiendo el sigma 1 cuadrado porque entonces cuanto más grande es el sigma 1 menos pesa el término que lo contiene y viceversa cuanto más chico es el sigma 1 más pesa el término que lo contiene hasta acá vamos bien ¿no? entonces ahora tengo que perdón minimizar esta función para minimizar derivo respecto de mu ¿sí? siempre pienso cuál es el que se lo se habla tengo que derivar respecto de mu entonces me queda que la derivada de chi cuadrado respecto de mu es menos 2 veces x1 menos mu dividido sigma 1 cuadrado menos 2 veces x2 menos mu dividido sigma 2 cuadrados y eso es lo que tengo que igualar a 0 resolviendo esa ecuación que tiene una sola incógnita que es mu puedo encontrar que el x promedio el promedio pesado o el promedio ponderado a veces se llama es el mejor estimador de mu es básicamente x1 sobre sigma 1 cuadrado más x2 sobre sigma 2 al cuadrado dividido la suma de las inversas de los errores esta ecuación es un poco fea de describir entonces la voy a reagrupar un poco de una manera que es tal vez más clara y además más fácil de memorizar y de extender a más números básicamente lo que voy a hacer es definir un peso el peso que se suele poner con la letra W de weight en inglés es 1 sobre sigma 1 al cuadrado perdón eso para la medición 1 y para la medición 2 es 1 sobre sigma 2 al cuadrado entonces fíjense que si yo escribo ahora con los pesos me queda W1 por X1 más W2 por X2 dividido W1 más W2 y eso es el promedio pesado de dos mediciones algunos de ustedes digamos esto les les hará acordar a por ejemplo el centro de masa si yo tengo dos masas una en X1 y otra en X2 y la masa 1 vale M1 y la masa 2 vale M2 la posición del centro de masa de esas dos masas va a ser justamente M1 por X1 más M2 por X2 dividido M1 más M2 es efectivamente lo mismo algebraicamente y entonces lo que tiene sentido es que fíjense como la medición que está marcada acá en azul tiene una barra tiene una incerteza mayor porque se ve que la distancia del valor medio a su desviación estándar es más grande que la de la medición naranja yo puedo darme cuenta enseguida que este promedio pesado se va a parecer más a X1 que lo que se va a parecer a X2 efectivamente puedo hacer la cuenta a la izquierda se ve el caso en el cual los dos las dos incertezas son iguales o sea el promedio directo lo que habíamos hablado antes pero noten perdón que que los errores que las incertezas sean iguales es un caso particular de que las incertezas sean distintas si omega 1 igual a omega 2 es igual a omega todos los omegas se cancelan y me queda X1 sobre X2 perdón X1 más X2 sobre 2 en cambio acá a la derecha está el ejemplo de el promedio pesado el promedio pesado en el cual vemos que el promedio pesado ahora está cerca de 7 porque yo ya no tengo que sumar el 4 y el 14 dividirlos por 2 sino que tengo ahora que multiplicarlos por estos pesos que están ahí esto yo lo hice para dos mediciones y se puede extender razonablemente fácil a más mediciones si yo ahora tengo N grandes mediciones que son Xn más menos sigma sub n puedo definir los pesos de esto como W sub n igual a 1 sobre sigma sub n al cuadrado entonces el X promedio pesado por estos pesos omega o W es 1 sobre la suma de todos los pesos por la suma de W sub n por X sub n para todos los n fíjense que otra manera de pensar esto que está bastante interesante es que yo puedo meter el 1 sobre la suma de W sub n adentro de la otra suma ¿por qué puedo hacer esto? porque este término 1 sobre la suma de W sub n es un término que ya está digamos que es una constante es un valor entonces yo lo que puedo hacer es pensar que lo que hice fue normalicé cada uno de los W sub n por la suma de todos los W sub n o sea que si yo tengo los W sub n que todos entre sí suman 1 ya no tengo que dividir por este término bueno muy bien ahora ¿qué pasa cuando dos magnitudes están vinculadas por un modelo lineal? un poco con Melisa y con Juan habíamos empezado a jugar con estas ideas y a probar y un poco la conclusión de la de hoy va a ser que vuelvan esos notebooks para poder aplicar la solución algebraica a estas ideas que había trabajado con Melisa y con Juan recordamos lo que tenemos que hacer discutir cuáles son los datos experimentales qué distribución describe la incertez de una medición cuál es la probabilidad de haber observado los datos experimentales dado un modelo y maximizar la probabilidad minimizando chi cuadrado nuevamente los datos experimentales son xn y sub n más menos sigma sub n de n 1 hasta n grande la diferencia con lo anterior es que ahora yo tengo pares de mediciones xn y sub n antes tenía yo solamente una serie de mediciones y por ahora le vamos a poner una incerteza experimental solamente a la medición en i también tengo un modelo antes el modelo era que todos los datos por ejemplo todos los tiempos que yo había medido del periodo del péndulo estaban descriptos por la misma variable que yo quería obtener mu que la aproximaba por el promedio de todos los tiempos o sea en el fondo lo que yo estaba diciendo es todas mis observaciones se explican diciendo que es el mismo valor y simplemente me corrí esos valores por culpa de algún error de medición pero en principio uno podría poner cualquier modelo al título de ahí está mal no debería ser que me empezaba uno podría poner cualquier modelo en particular una relación funcional que llamé f que es una relación funcional entre los x y los y y después puse esta anotación acá que dice f que son los parámetros del modelo por ejemplo en una recta podrían ser la pendiente y la ordenada o en un coseno podría ser la frecuencia o en un exponencial podrían ser la tasa de decaimiento en la exponencial son todos ejemplos que vamos a ver ahora a continuación entonces fíjense que esta cuenta parece más complicada que la anterior pero es la misma lo que yo ahora digo es bueno ¿cuál es la probabilidad de observar un i sub n dado un modelo que tiene una forma funcional f y los parámetros p sub 1 a p sub m que ahora resumí como este p en negrita para no tener que poner todo el tiempo p sub 1 p sub m y entonces esto es uno sobre sigma i sub n sobre raíz de 2 pi la exponencial de todo esto que es lo mismo fíjense que acá antes donde dice f x sub n p estaba mu porque el modelo para los datos anteriores era que todo estaba descripto por un único valor que era mu lo que pasa es que ahora tengo una relación funcional entre x n y sub n o sea en el fondo lo que estoy diciendo es que ¿cuál es el valor que yo espero medir dado un modelo f y dado una serie de parámetros p lo comparo con i sub n y lo divido por sigma i sub n al cuadrado nuevamente uy acá me falta una productoria nuevamente la probabilidad de observar t sub n dado mu y sigma al cuadrado es igual a la productoria acá me está faltando la productoria la productoria de todo esto bien ahí está la y entonces nuevamente para escribir esta productoria yo tuve que asumir observaciones independientes y nuevamente voy a utilizar la idea de que el el producto de las de las exponenciales es hacer la exponencial de la suma de los argumentos y a eso lo voy a llamar chi cuadrado y entonces nuevamente maximizar la probabilidad es minimizar chi cuadrado respecto de los parámetros p1 p2 pm entonces bajemos esto a un ejemplo concreto yo tengo los datos experimentales que están acá marcados en rojo entonces tengo y contra x los datos x sub n y sub n fíjense que y sub n menos la función evaluada en x sub n dado un parámetro p es como había mostrado melisa la distancia que hay entre el punto experimental en rojo y la recta o la función en general que está marcada acá en azul entonces es y sub n el punto este rojo menos la función evaluada en el x sub n dado unos parámetros y después lo leo al cuadrado porque nuevamente no me importa si fui por exceso o por defecto y lo divido por sigma i sub n al cuadrado entonces fíjense que otra vez es lo mismo lo que estoy haciendo es midiendo la distancia entre la observación y el modelo en unidades de la incerteza entonces vamos a bajarle un ejemplo bien concreto vamos a ver cómo es el ajuste lineal y tal vez con esto Maximiliano con que te esté mejor tu pregunta mirá yo medí xn y y sub n entonces propongo como modelo una función lineal x sub n que depende de dos parámetros a y b entonces lo que digo es que la función es a más b por x sub n entonces los parámetros p1 pm son solamente dos a y b entonces ahora el chi cuadrado es hacer y sub n menos a menos b por x sub n todo esto es la función evaluada en el modelo nuevamente dividido por la incerteza de una dada de medición y minimizar la probabilidad perdón maximizar la probabilidad es minimizar el chi cuadrado respecto de los parámetros a y b que son los parámetros que tengo acá en este sistema lineal no sé si esto te aclara maximiliano cualquier cosa escribí o abrí el micrófono y preguntanos entonces ahora voy a derivar chi cuadrado respecto de a y chi cuadrado respecto de b fíjense la forma funcional que tiene es una suma de un montón de cosas al cuadrado como como yo quiero derivar respecto de a tengo que hacer la derivada de algo que contiene a al cuadrado es dos veces ese algo por la derivada de lo de adentro y entonces derivar respecto de a simplemente es menos dos sobre sigma i al cuadrado este dos el dos es el exponente que bajó y el menos sale de hacer la derivada de lo de adentro respecto de a y lo que hice acá es asumir que las incertezas de todos de todas las mediciones son iguales por simplicidad en este caso después más adelante vamos a tratar otros casos distintos te hago una consulta estás derivando respecto de los parámetros ¿no? sí sí ¿por? es algo que me llamó la atención es como derivar respecto de la pendiente por así decir ¿no? exactamente estoy derivando respecto de la pendiente y respecto de la orden está muy bien la pregunta porque es algo que tal vez no están muy acostumbrados a hacer digamos en el fondo lo que yo estoy diciendo es los parámetros son una variable como cualquier otra se vuelven constantes cuando yo los fijo pero por ahora yo no sé cuánto valen y como no sé cuánto vale me pregunto cuál es el valor ¿sí? cuál es el valor que tienen que tomar para que chi cuadrado sea mínimo ¿se entiende? y sub n están dados los x sub n están dados los sigma sub i están dados esos no los puedo cambiar porque son los valores experimentales pero el a y el b es lo que yo quiero averiguar y entonces por eso derivo respecto de los parámetros respecto de a y b respecto de la pendiente y respecto de la ordenada ¿se entiende Jonathan? sí, sí, sí los datos son los datos experimentales claro, exacto y un comentario más que ya lo dije hace un par de clases pero lo vuelvo a repetir ¿por qué solamente me ocupo de encontrar cuando la derivada vale cero y no me fijo en la derivada segunda? porque en realidad para minimizar chi cuadrado yo lo que me estoy encontrando acá son los extremos de chi cuadrado pero no sé si este punto que voy a obtener es un máximo o un mínimo bueno, pero no es difícil ver que chi cuadrado en principio cuando a vale yo puedo hacer crecer a tanto como quiera o b tanto como quiera y alejarme entonces va a tener solamente un mínimo este chi cuadrado que es el punto que yo estoy buscando Maximiliano pregunta es como en el collab que ajustabas las pendientes y la ordenada para que se ajustaran los datos exactamente es exactamente eso que había contado Melisa con lo que yo arrancaba esta sección de la charla nada más que ahora en lugar de ajustar en el collab con los sliders y buscando entre comillas a mano estamos buscando una solución algebraica a esta función o sea encontrar una solución analítica que nos diga cuál es el mejor A y cuál es el mejor B que ajustan estos datos experimentales entonces ahora puedo agarrar todo esto y despejar A y B fíjese que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas tengo la derivada de chi cuadrado respecto de A la derivada de chi cuadrado respecto de B igualadas a cero y dos incógnitas A y B antes tenía una incógnita que era mu y y una ecuación que era esta misma ecuación nada más que acá decía I sub n menos mu entonces si yo despejo de acá obtengo estas dos ecuaciones después por supuesto esto va a quedar subido en el campus así que después lo pueden repasar ustedes y hacer ustedes la derivación está bueno que la hagan esto me queda A por N N veces A esto viene simplemente de que fíjense tengo acá la sumatoria de M igual a 1 hasta perdón debería ser de N de N igual a 1 hasta N grande de A esto es N veces A de vuelta acá esta condición de sumatoria de M debería ser N y después tengo B por la sumatoria de los X sub n y eso viene de este término de acá el B de factor común afuera de la sumatoria y el X y después tengo la sumatoria de X sub n y después tengo la sumatoria de Y sub n que viene de sumar este término que está acá desde 1 hasta N y para lo de abajo pasa lo mismo nada más que ahora tengo algunos productos por ejemplo tengo XN y sub n y XN por XN que son los que se ven acá entonces tengo el A ya no está solo porque tiene el XN el B tiene un XN al cuadrado y además tengo la sumatoria de XN por Y sub n le voy a poner nombres a estas cosas para evitar llevarlos todo el tiempo le voy a poner S de suma y X si sumo los X Y si sumo los Y XX si sumo los X al cuadrado y XY si sumo X por Y es bastante fácil de recordar entonces ahora de todas estas dos ecuaciones puedo despejar A y B no es difícil el álgebra se lo dejo para que lo hagan pero básicamente si yo tengo un ajuste lineal A la ordenada y B la pendiente lo que puedo encontrar es que A es SXX por SI menos SX por SXY dividido esto que es NSXX menos SX al cuadrado noten que esto es distinto esta es la suma de X por X y esto es la suma de los X todo eso al cuadrado y para B hay una ecuación similar algo que quiero que noten son dos cosas una es que esto depende únicamente de N la cantidad de mediciones que hice y los valores experimentales X sub N Y sub N y la segunda cosa que quiero que noten es que es una ecuación cerrada que me da el valor de A y B o sea yo pongo los valores de las mediciones y puedo obtener la mejor pendiente y la mejor ordenada para para estos datos entonces obviamente asumí dos cosas una es que las incertezas son salen de una distribución normal y que las probabilidades son independientes y perdón y una tercera cosa que es que las incertezas son todas iguales de todas las de todas las mediciones entonces dentro de esas hipótesis de trabajo esta es la mejor pendiente y la mejor ordenada para estos datos entonces lo que les pido que hagan como tarea es volver al collab de Meli Meli creo que quedó subido este collab si no después lo subimos si si está subido buenísimo volver al collab de Meli si se acuerdan ella había hecho una simulación que tenía datos simulados y tenía unos sliders para ir moviendo el valor de la ordenada y la pendiente entonces está bueno porque vos podrías ver podrías ir a ver dos cosas ahí los datos podrías ver el chip cuadrado podrías ver el error de cada una de esas cosas que como vamos a ver la clase que viene se llaman recibos y son muy importantes y podrías encontrar cuál es el mejor estimador entonces ahora ustedes pueden comparar con cuánto les da si hacen esta cuenta si quieren pueden obviamente perdón esta cuenta está en Python hay un programa para fitear linealmente pero si quieren para fijar ideas pueden ustedes construirse un programa que dados las mediciones x sub n y sub n te devuelvan el valor de la ordenada de la medida buenísimo entonces ¿cuánto vale la incerteza de A y B? bueno esto me van a tener que esperar un poquito y la clase que viene nos vamos a dedicar mucho a eso pero por ahora sepan que A y B tienen sus incertezas de la misma manera que si se acuerdan el valor medio de T el valor medio le habíamos puesto le habíamos calculado derivado la cuenta para el error estándar de la media ¿se acuerdan de eso? teníamos el promedio y el error estándar de la media que era básicamente sigma sobre raíz de n bueno acá va a pasar algo parecido A y B los parámetros del ajuste también tienen sus incertezas entonces esto lo vamos a ver la clase que viene entonces esta idea que yo les conté recién se aplica a cualquier tipo de función no tienen por qué ser funciones lineales puede ser cualquier tipo de función pero en algunos casos estas funciones tienen solución este problema de encontrar los mejores parámetros tiene solución analítica y les voy a contar cuáles son esos casos aunque las soluciones analíticas no se las voy a dar porque se vuelven un poco más engorrosas pero las pueden encontrar en cualquier libro y si no después me las piden por ejemplo la cuadrática tiene solución analítica o sea si yo digo que la función que describe los datos experimentales en función de XN en función de tres parámetros A, B y C son A más B por XN más C por XN el chi cuadrado me queda todo esto donde lo único que hice fue evaluar la cuadrática acá adentro y después tengo que derivar respecto de chi cuadrado respecto de A respecto de B respecto de C esto parece espantoso pero les aseguro que tiene una solución analítica o sea se puede despejar A, B y C de estas tres ecuaciones son tres ecuaciones tres incógnitas tiene una solución cerrada que me dice cuánto vale A y cuánto vale B y cuánto vale C y en general lo mismo es cierto para cualquier polinomio o sea si yo tengo una suma de A más B por XN más C por XN al cuadrado más D por XN al cubo más E por XN a la cuarta y así hasta el grado que sea puedo escribir mi chi cuadrado puedo derivar respecto de A B, C cada una de ellas y finalmente encontrar un montón de ecuaciones de las cuales puedo encontrar A, B, C, D hasta lo que sea cualquier polinomio nosotros un comentario acá les estoy mostrando la cuadrática pero ya les resolví dos ejemplos incluidos acá porque fíjense que A más B por XN es lo que resolví hace tres segundos cuando hablé de justo y lineal pero también F de XN igual a A igual a solamente una constante es el caso en el cual me resuelta en el valor medio o sea el valor medio que todos los datos salgan de un único valor es un caso particular del ajuste de polinomios es en el caso en el cual no tengo términos ni lineales ni cuadráticos de ninguna potencia de XN excepto de XN a la cero una constante así que esto tiene solución analítica hay otras cosas que tienen solución analítica en particular cualquier función que sea lineal en A y B nuevamente ahora digamos retomando digamos parece parte del concepto de la pregunta de Jonathan a veces uno piensa que cuando habla de funciones lineales tienen que ser lineales en X pero uno en principio podría preguntarse si es lineal en cualquier otra variable de la ecuación entonces lo que se ve acá es que yo tengo F de XN de A y B y es A por el coseno de XN más B por el seno de XN una ecuación que va a aparecer mucho en muchas áreas de la física la ecuación no es lineal en X porque depende de un coseno y de un seno de X pero si es lineal en A y es lineal en B lo mismo si yo tengo la exponencial de X y la exponencial de 2X sumadas con dos prefactores A y B nuevamente esas funciones son lineales en A y en B y en general si yo tengo una función F que es la suma de A por una función G que conozco más B por una función H uy acá debería decir XN perdón que conozco de vuelta es lineal en A y B por supuesto si G y H no dependen de A y B entonces las funciones que son así también tienen solución analítica y se pueden resolver con las mismas cuentas que yo conté antes en general las otras ecuaciones los otros modelos no tienen solución analítica y por lo tanto tengo que usar técnicas numéricas de solucionar estas ecuaciones que también vamos a hablar algo la clase que viene entonces ¿qué hacemos cuando las ecuaciones no tienen solución analítica y lo único que sabemos es ajustar funciones lineales bueno entonces les voy a dar algunos ejemplos que algunos tienen otra forma de solucionarlos pero les voy a dar ejemplos de lo que se llama linealizar funciones esto es transformar un problema que no es lineal en algo que es lineal arranquemos con algo que ya vieron supongamos que Galileo está cursando laboratorio 1 y entonces mide el periodo del péndulo en función del largo del hilo mide un montón de largos del hilo y le queda esta curva que está acá bueno uy acá esta curva que está acá acá no es metros pero bueno no importa perdón no es metros esto no es que dice un péndulo de 500 metros entonces hace esto y les da esta curva que está acá y entonces Galileo dice esto no es lineal ¿qué hago? porque yo solamente sé ajustar funciones lineales entonces Galileo puede hacer lo mismo que hicieron ustedes en la otra entrega que es en lugar de graficar el período contra el largo puedo graficar el período al cuadrado contra el largo porque si yo calculo el período al cuadrado me da el período al cuadrado es 2pi por L sobre G entonces si yo grafico el período al cuadrado y grafico el largo ahora obtengo una función lineal cuya pendiente es 2pi sobre G entonces linealicé el problema lo llevé a un dominio en el cual lo puedo resolver Galileo también podría haber hecho algo un poco más sofisticado en lugar de elevar al cuadrado podría haber tomado el logaritmo de ambos lados o sea no puedo aplicar así como yo a veces multiplico por 3 ambos lados de la ecuación o elego al cuadrado o hago distintos tipos de operaciones puedo aplicar el logaritmo de los dos lados entonces si yo aplico el logaritmo de los dos lados tengo el logaritmo de el logaritmo de T el período es igual al logaritmo de 2pi por raíz de LG pero recordando que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos y esto me queda el logaritmo de 2pi más el logaritmo de raíz de L sobre G y ahora tengo que recordar que el logaritmo de una variable a la N es N veces por el logaritmo de esa variable entonces yo acá tengo L sobre G a la 1 medio entonces me queda 1 medio por el logaritmo de L menos 1 medio por el logaritmo de G este menos sale de que recuerden que el logaritmo de la división de dos cosas es la resta de los logaritmos simplemente aplicando identidades básicas del logaritmo yo puedo encontrar esta esta ecuación entonces ahora Galileo puede agarrar y graficar el logaritmo de T nuestro Galileo moderno que está cursando laboratorio 1 versus el logaritmo de L noten que como el logaritmo es una función que toma un argumento dimensional yo acá le tengo que decir el logaritmo del periodo dividido en un segundo o medido en segundos o el logaritmo del largo medido en metros o dividido en un metro y que tiene interesante esto creo que algunos ya se están dando cuenta lo interesante que tiene esto es que la ordenada ahora me quedó el logaritmo de 2pi menos 1 medio del logaritmo de G y la pendiente me quedó 1 medio cuando Galileo tuvo que hacer esto y ustedes también tuvieron que suponer que lo que estaban viendo acá era una relación tipo raíz cuadrada y eso no lo saben siempre entonces hay muchos casos en los cuales ustedes saben el modelo es que la relación entre una entre una variable y otra es lo que se llama una ley de potencias y es igual a x a la n pero no saben cuánto vale n si ustedes supieran cuánto vale n pueden hacer lo que hicimos acá acá dijimos n vale 1 medio y entonces grafico t cuadrado en función de la variable pero si no saben cuánto vale el exponente o sea no saben que es la raíz cuadrada o o o la potencia que sea pueden tomar logaritmos y graficar el logaritmo de una variable mientras el logaritmo de otros y en la pendiente les sale obtienen cuánto vale el exponente al cual está elevado la variable de pendiente así que está súper bueno esto porque es una manera de generalizar esto aunque no sepan cuánto vale el exponente el exponente lo pueden obtener de esta manera otro ejemplo ella es Henrietta Lewitt Henrietta Lewitt es una astrónoma que descubrió una cosa muy importante que es la relación entre brillo y periodo y periodo de unas estrellas variales unas estrellas que si quieren pulsan cambian su brillo en función del tiempo con un periodo que está bastante bien determinado y lo que encontró Henrietta Lewitt es una manera de vincular la luminosidad de la estrella con el periodo que es lo que voy a mostrar este es el gráfico de uno de los trabajos hay algunas cosas que les puede llamar la atención como que la escala parece ser al revés va de 16 hacia 12 para arriba pero fíjese que tienen todos los puntos experimentales de una secuencia que son los que están marcados acá y se ajustan bastante bien a una línea y los puntos experimentales de otra secuencia se ajustan bastante bien a una línea ¿qué es lo que permitió esto? que fue fundamental para la astronomía es que si yo puedo vincular o sea un problema de la astronomía es que si yo veo una estrella que es más débil que otra no sé si es más débil porque efectivamente es menos luminosa o simplemente porque está más lejos entonces ¿cómo hago para resolver ese problema? bueno lo que se dio cuenta Henrietta es que mediante esta relación entre periodo de pulsación y luminosidad estableciendo esta relación empírica de la cual ahora tenemos modelos de por qué esto ocurre así estableciendo esta relación empírica yo puedo para cualquier estrella cefeida para cualquier estrella pulsante saber cuál es su luminosidad real y después mirando su luminosidad aparente que es su magnitud aparente que es qué tan brillante yo la veo acá en tierra de esa relación entre la luminosidad real y la luminosidad aparente puedo saber qué tan lejos está entonces con esto se empezó a poder armar una cartografía estelar que no solamente tuviese el ángulo en el cual yo veo las estrellas sino también la profundidad a qué distancia están y fue un descubrimiento fundamental para la astronomía la ecuación que regula esto es de vuelta puesta la escala al revés como lo puso Henrietta una ecuación en la cual la magnitud que por cierto es la magnitud absoluta de la estrella que es una medida de la luminosidad de la estrella la luminosidad real no la aparente en función del logaritmo del periodo nuevamente si Henrietta estuviese cursando el laboratorio 1 no podría ajustar esta curva si no supiera que si quisiera encontrar las magnitudes en función de la ajuste puramente lineal sin saber nada de lo que dije a continuación respecto a la linealidad en relación a los parámetros pero puede linealizar esto graficando la magnitud contra el logaritmo del periodo y si yo grafico la magnitud contra el logaritmo del periodo entonces ahora tengo una relación lineal entre estas dos ecuaciones y finalmente el último ejemplo que les voy a mostrar es funciones exponenciales decrecientes este que está ahí es Ann Laike es el ganador de estos premios Ig Nobel que son estos premios en función de experimentos divertidos o poco comunes o fuera de norma Ann Laike hizo un experimento en el cual mostró que la espuma de la cerveza que está acá en el eje Y en función del tiempo se va achicando en una relación exponencial acá se ve el gráfico de su paper para distintos tipos de cerveza por ejemplo acá está Budweiser que está con estas líneas punteadas con las crucecitas entonces acá se lo ve a Ann recibiendo su premio de Ig Nobel que obviamente fue con con un ¿cómo se llama esto? es un matraz esto bueno con uno de estos que por cierto tenemos en laboratorio uno así que podríamos hacer este experimento que es una probeta graduada que tiene distintas alturas y ahí fue llena de cerveza y fue a levantar su premio y lo que encontró y además hizo un pequeño modelo de que la altura decae exponencialmente con el tiempo y como dije estas son las medicinas nuevamente si yo grafico altura contra tiempo me da una exponencial que no es lineal pero yo puedo linealizar esta ecuación otra vez tomando logaritmo si yo tomo logaritmo a ambos lados el logaritmo de C es igual al logaritmo de A menos KT otra vez porque el logaritmo del producto de A por E a la menos KT es el logaritmo de A menos el logaritmo de E a la menos KT pero el logaritmo de E a la menos KT es simplemente KT menos KT entonces si yo lo grafico el logaritmo de C la altura en este caso contra el tiempo esto es una recta que tiene pendiente K y ordenada logaritmo natural de A entonces en resumen en la clase de hoy lo que hicimos fue mirar a partir de usar el promedio como un buen indicador de de un de de un modelo subyacente a los datos en el cual yo pienso que todos los datos provienen de la misma distribución después introdujimos la idea del promedio ponderado como una manera de lidiar con con incertezas distintas y además también usamos para reflexionar esta idea de que el chi cuadrado es una suma de las distancias al modelo normalizado por la incerteza de las distancias al modelo en unidades de la incerteza experimental entonces que no importa tanto la distancia absoluta sino la distancia relativa y eso es una característica siempre en la física siempre medimos una cosa respecto de otra luego mostramos que esta idea se puede generalizar a un modelo cualquiera empezamos con el modelo lineal y derivamos la solución analítica les mostré cómo linealizar funciones pero también les dije que hay un montón de casos en los cuales hay solución analítica por ejemplo en los polinomios o las combinaciones lineales en los parámetros de la solución analítica obviamente nos quedan un montón de preguntas abiertas por ejemplo cuánto vale la incerteza de A y B qué pasa con las incertezas al linealizar porque si yo tengo el periodo y el periodo al cuadrado o el logaritmo al periodo cambié las incertezas qué pasó con eso qué pasa cuando no puedo linealizar cómo comparo modelos yo tengo ahora todo esto que yo hice fue minimizar chi cuadrado respecto a los parámetros pero qué pasa si yo no sé si son si es una función tipo logaritmo o es una función tipo raíz cuadrada cómo comparo si uno es mejor que el otro qué pasa cuando las incertezas son distintas en cada uno de los puntos experimentales qué pasa si tengo incertezas no solamente en el eje y pero también en el eje x y y bueno son todas estas preguntas que las veremos en la próxima clase cuando sigamos hablando sobre ajuste de datos bueno con eso termina esta parte de la clase y si tienen algunas preguntas pueden hacerlas ahora y si no hacemos un pónganse en el chat y las las conversamos después del intervalo profe yo tengo una pregunta si la idea de linealizar es para es como para encontrar un modelo con respecto a los datos tomados es para dos cosas una es para probar ciertas cosas de de si si un modelo tiene sentido por ejemplo cuando yo linealizo esta exponencial tal vez pueden ser tengo esta función y se me ocurren un montón de relaciones funcionales entre estos datos que pueden ser por cierto todas estas cosas que yo les estoy mostrando acá linealizado no tengo ruido agregado o sea son datos simulados sin ruido cuando yo tengo ruido va a ser más difícil darme cuenta si esto es una exponencial o otra cosa cuando yo linealizo el gráfico mirar que los datos están alineados en una recta es mucho más fácil darse cuenta a ojo si querés que otra cosa ok entonces es primero una buena manera de inspeccionar datos como decía Juan en su clase de esto es muy importante que no le crean ciegamente a los algoritmos sino que grafiquen los datos los inspecciones los miren hagan distintas pruebas etcétera pero además linealizar los datos te sirve para otra cosa suponete que vos tenés esta función y lo único que sabés es lo que hicimos hasta ahora en el laboratorio 1 entonces vos no podés no tenés ningún método para encontrar el valor de k está constante no la podés ajustar porque no sabés cuál es la solución analítica a minimizar chi cuadrado dado a en función de a y de k sin embargo si yo linealizo y lo que hago es fitear ajustar los datos logaritmo natural de c versus el tiempo t esto tiene como pongo acá una ordenada del logaritmo natural de a y una pendiente menos k o sea que si yo ahora pienso que los i sub n son logaritmo natural de c y los x sub n son t y hago la cuenta que yo te conté antes para encontrar la pendiente y la ordenada voy a obtener el logaritmo natural de a y menos k ¿se entiende? entonces linealizar tiene esas dos funciones por un lado una manera buena de inspeccionar datos por otro lado una manera de encontrar los parámetros en un modelo no lineal que yo no puedo fitear de otra manera ¿se entendió? si si buenísimo a veces me dio más algo más me vayan poniendo las otras preguntas en el chat si quieren y hacemos son las 9 y 10 hacemos un intervalo hasta 9 y 20 y seguimos 9 y 25 y seguimos con la clase ok gracias les mostró Hernán la vez pasada que es la aplicación de Celo que se llama Five Blocks ¿se la bajaron? ¿quién no se la pudo bajar? ¿está para iOS? no me fije Hernán creo que sí creo que está para ok bien está bien igual con que la tengan algunos en el grupo va a alcanzar estaría bueno que todo el que pueda la use pero si no pueden no pasa nada se entiende las limitaciones bueno la aplicación esta que les mostró Hernán la vez pasada y que yo les intenté mostrar pero mi Celo decidió que no se la hacía mostrar que básicamente lo que te permite es usar los sensores que tiene el Celo que tiene un montón tiene acelerómetros giroscopios sensor de proximidad tiene cámara pero no la usa tiene un montón de sensores las usa para distintos digamos experimentos como para tener un par de aparatos de medición en casa entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que venimos haciendo hasta ahora medir la gravedad con un péndulo pero esta vez en vez de mirar el péndulo con el cronómetro bueno en vez de ponerse con el cronómetro ver cuándo pasa por abajo de tener ese error etcétera vamos a aprovechar que podemos medirlo de forma digital para sistematizar un poquito estas mediciones y ver si conseguimos más datos con más precisión con más con ya esto robustez etcétera entonces ya que ya hicieron como 10 péndulos les voy a preguntar a ustedes ahora que nos conviene hacer para tener una medición un poquito más estable por ejemplo les propongo tengo o sea en principio se puede usar cualquier cosa para un péndulo esto es una zapatilla si hago así esto es un péndulo si más o menos me dicen si es un péndulo claro el tema es que hay cosas que son más útiles y cosas que son menos útiles o sea acá estamos teniendo una cantidad de aproximaciones que tal vez la gente que ya hizo F1 las puede decir más formalmente que el resto pero tienen idea de qué aproximaciones estamos teniendo por ejemplo ¿esto es un buen péndulo? no aparece ¿por qué no? no tiene mucha amplitud digamos de movimientos ¿tiene tanta amplitud como yo le dé? ¿cuál es el mayor problema de este péndulo? las plumas ofrecen mucha resistencia claro o sea lo que vamos a haciendo acá es básicamente usar lo que llamamos un péndulo ideal ¿ustedes conocen el chiste de el estereotipo de los físicos que hay un por ejemplo el chiste más típico es hay un chabón claro hay un chabón que le dice le dice a un amigo físico che ¿cómo hago para que mis huevos den mis gallinas den más huevos y el físico se va a su casa pasa un mes haciendo cuentas simulaciones que se yo vuelve y le dice tengo una solución pero solo funciona para gallinas esféricas en el vacío es muy así lo que hacemos es muy agarrar asumir un montón de condiciones ideales y después ver qué es lo que se cumple qué es lo que no tal vez estimar el error tal vez es agregar un poquito más al modelo con una cosa que se llama perturbaciones para mejorar esas cosas que descartamos inicialmente cuando miramos el caso ideal etc entonces en el caso del plumero no sirve porque hay mucha resistencia al aire nosotros estamos asumiendo que el péndulo no pierde energía cuando pendula así o sea esencialmente estamos pidiendo resistencia al aire nula o tan chiquita como sea en principio eso tiene mucho sentido cuando uno hace péndulos en general pero cuando uno tiene algo como un plumero que agarra mucho aire es imposible entonces ese es un tema de las aproximaciones ¿qué otras aproximaciones tenemos? hay una que nos encontramos con algunos otros grupos por ejemplo si yo agarro esto es un buen péndulo ¿qué es eso? este es un palo de escoba ah no porque el centro de masa está justo en medio del palo de escoba claro ahí llegamos a otro de los puntos que nosotros estamos asumiendo en nuestros experimentos digamos que toda la masa esencialmente del péndulo está en la masita que oscila y no distribuida a lo largo del del objeto que está asidando resulta ser la gente que vive de F1 ya lo sabe que algo como un paro de escoba es a pesar de todo un buen péndulo no es un péndulo ideal entonces cuando yo mido el largo de este péndulo el largo del péndulo no va a ser el largo del palo sino va a ser otra cosa que es la distancia del punto de ¿cómo se llama esto? el punto de pivot al centro de masa funciona pero no es lo que estamos intentando hacer ahora de hecho si quieren hacerlo con un palo de escoba en su casa pueden sobre todo si saben cómo encontrar el centro de masa un palo de escoba en principio les sobra 12 entonces ese es un tema de las aproximaciones digamos después ¿qué nos conviene en términos de de setup experimental? por ejemplo les voy a proponer cosas tengo una pelota que ya le puse un hilito tengo un clavo que ya le puse un hilito tengo un pin que lo puedo agarrar de acá y tengo una berenjena y una pelota de básquet y tengo acá mi hilo del péndulo que le puse un ganchito para agarrar con del hilo que le puse las cosas ¿qué les parece que va a estar bueno? ¿el clavo sirve o no sirve? ¿o por qué sirve o no sirve? porque está mejor que otras cosas necesitarías que sea puntual para que no tenga resistencia pero también querés que sea con mucha masa para que sea el centro de masa no es lo suficiente masivo en relación a la soga claro me gusta esa respuesta a mí no me gustaría que el clavo tenga una masa comparable a la de la soga ¿cuál es el problema tal vez de esto? parecido ¿no? además sí probablemente la forma no es muy aerodinámica bien porque además rotaría claro y con eso para comparar pelota berenjena y super pelota les voy a primero contar cómo vamos a hacer el experimento o una de las propuestas de cómo hacer el experimento usando Fistplot así que voy a compartir pantalla como hice la vez pasada pero esta vez lo probé y funciona así que vamos a hacer de cuenta que funciona ¿se ve? sí, se ve bien esta es la aplicación Fiflux como ven tiene un montón de cosas para empezar los sensores a secas por ejemplo si yo agarro el acelerómetro le pongo play y empiezo a mover el celu ven como el acelerómetro me va diciendo cosas puedo hacer lo mismo con el giroscopio pongo play y le doy vueltas por ejemplo este parece ser el eje X este el eje Y o el Z no estoy seguro no importa o sea pueden ir probando esas cosas si quieren tiene también un sensor de luz sensor de proximidad GPS etc después hay todo un tema de cosas que hace con el micrófono ese es el que les intenté mostrar la vez pasada y también el que les mostró Hernán el generador de tonos tiene un aplausómetro para ver quién aplaude más fuerte después tiene estos de acá los que dicen mecánica que son todos experimentos que lo que les dice es básicamente agarren su celular cuélguenlo de un hilo y háganlo pendular o agarren su celular cuélguenlo de un resorte y háganlo oscilar todo bien yo no les voy a pedir que lo hagan yo no lo voy a hacer si tienen un celular viejo o lo tienen muy bien atado ok pero yo o sea sobre todo no les voy a proponer que lo hagan no me voy a responsabilizar por eso tiro oligo con el celular sí lo podríamos envolver en una pelota después hay un par de espectros que son interesantes pero por ahora no nos importan y los que vamos a estar usando son estos de aquí si se fijan el primero se los cuento solamente porque me parece divertido si se acuerdan lo primero que hicimos en esta materia fue agarrar y medir intervalo entre aplausos mira lo que podemos hacer ahora ah no meto ahora tenemos a la maquinita que nos mide el intervalo entre aplausos pero bueno alguna gente había propuesto F se le dejó ya va a volver si se fue un segundito ahora ya va a volver pasará como la semana pasada de mientras podemos seguir con los chistes ahí va está bueno porque ahora como veo mi celu en la compu me doy cuenta cuando me voy porque el celu deja de moverse lo que les decía es que lo que vamos a estar usando o lo que les recomendamos usar son el que dice optical stopwatch que viene a ser un cronómetro óptico que mide obstrucción de luz o sea por nivel de luz y uno que es el de proximidad no sé si saben ustedes cómo funciona vieron que cuando se pone el celu acá para escuchar un audio de whatsapp se apaga la pantalla ¿saben cómo funciona? no no sé que se apaga la pantalla porque no escucho un audio así pero bueno no la idea es que no puedas apretar tu celu con la oreja o sea para para que no pasen cosas mientras escuchas un audio y de hecho a mí me pasa exactamente eso que aprieto cosas con la oreja porque me anda mal el sensor de proximidad pero si se fijan ahí al ladito de la cámara ¿ven esa cosita? ahí hay un sensor de proximidad que básicamente lo que lo que mide es si hay cosas cerca o no dependiendo del tipo del modelo celular y del modelo de sensor de proximidad van a ver que que hay algunos que solamente miden cuando hay cosas a dos a básicamente cero y a cinco centímetros o sea muy cerca y lejos o sea suficientemente lejos y hay algunos que miden distancia aposta en mi caso si se fijan yo acerco la mano ven que me dice cero cinco cero cinco cero cinco esa es una opción de lo que podemos llegar a usar y la otra opción es este que se llama óptico que básicamente mide niveles de luz si yo le pongo la mano me dice que hay poca luz si le saco la mano me dice que hay mucha luz esencialmente ¿sí? entonces ¿qué me proponen que haga dado que los experimentos que vamos a hacer son estos? mientras ustedes me van contestando yo voy a buscar mi luz ¿qué dicen que conviene? la berenjena la pelota el clip no sé qué es lo que le va a pasar a tu pelota de béisbol no sé si va a romper el hilo no sé no es que no es una pelota de béisbol es una es de goma no es de béisbol ah esta sí sí esta no la voy a usar no no la quiero usar porque es un bardo en principio puede haber razones por la cual no es una buena idea usarla después les podemos hablar pero entonces berenjena o pelota pelota ¿por qué? es como la berenjena la berenjena tiene un agomito o sea la puedo agarrar del 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 ganchito pero es como simétrica la pelota no vas a tener mucho problema ajá sí ahí ya es un tema de pragmatismo la razón por la cual yo no querría usar la berenjena es que si la cuelgo si me deja cuelgarla mmm se sale la gomita bueno no importa si la cuelgo lo que pasa es que va a terminar colgando así Para siempre Claro, la colgó excesivamente bien La colgó tan bien que quedó ahí Qué buen pulso Ahí va, ahí va Te fuiste un segundo, Marco ¿Volví? Sí, ahí está Entonces, la razón por la cual yo no quiero una berenjena Y por berenjena quiero decir Alguna cosa que no se quede bien centrada en el hilo Es porque cuando hagan la medición esta No voy a estar pasando siempre por el mismo punto De una forma similar La pelotota esta Tiene un tema que al ser grande Es como tal vez un poco difícil definir Cuando está pasando por el sensor Tal vez, depende cómo lo hagan Tal vez se lo pueda definir bien Pero tienen que tener cuidado con eso Entonces Si hacemos un poll Acá en la votación en Zoom Pero no lo vamos a hacer Yo creo que gana pelota, ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Entonces le pongo el ganchito Que hice con una latita Y aquí me puse En un parcheri le puse un palito Se ve, sí Le puse un palo acá como para Colgar las cosas Ahí va Hay una silla Sí, sí, sí No da igual Vamos a acercar la compu Ahí se ve Bien Entonces Le deje O sea, lo que se me ocurre hacer a mí No sé qué se les ocurre hacer a ustedes es agarrar por ejemplo el proximity stopwatch ponerlo acá abajo obviamente apoyado en una mesa o algo y hacer osilar esto ahora como vimos en mi caso esa no es una tan buena idea y además tiene el problema de que es un poquito difícil hacerlo justo por ese lugar entonces yo lo que decidí hacer esto es solo una propuesta no es lo que tienen que hacer ustedes me cae la cosa de encima me hice un cosito de cartón es un cosito de papel higiénico me lo pongo aquí hago así me pongo una luz vamos a poner el proximity y el otro optical y si ahora hacemos osilar esto deberíamos ver como sube y baja a ver no, no está subiendo y bajando evidentemente no está pasando su cintesa sí, creo que estaba haciendo ahí tenés dos como dos ciclos sí, pero te van a tener bastante más de dos ahí parecerían dar razonablemente bien entonces esa es la idea de lo que les quería proponer yo hacer algo o con el cronómetro de proximidad o con el de luz ahora ¿cómo analizamos esto después? fíjense que acá hay un montón de opciones esta secuencia cada cuánto se activa en paralelo en vez de uno al siguiente los tiempos absolutos la duración de cada pulso lo cual puede ser interesante para algunos análisis que pueden llegar a querer hacer y cuando se prende y cuando se apaga o sea los dos lados ahora si se fijan estos tiempos no tienen nada que ver con la oscilación de esta cosa la razón es la siguiente si se fijan acá hay dos números el de arriba dice 100 y el de abajo dice un millón creo que es un millón eso y eso es el valor mínimo y el valor máximo de luz en el cual se detecta que se enciende algo y que se apaga algo pero si se fijan en el eje vertical de la medición esta ahí está entre cero y 700 o sea un millón no va a pasar nunca y nunca llega a 100 por eso me detectó básicamente cualquier cosa me detectó cuando puse la mano y esas cosas pero no me detectó la pelotita ustedes lo que pueden hacer es agarrar y ponerse a jugar o sea una vez que tienen bien el setup donde está el celular donde está la luz donde está lo que sea que vayan a usar de péndulo etcétera pueden decir bueno acá cada vez que el coso pasa esto pasa por 500 entonces ahora si hacemos así otra vez y yo le pongo basta ¿por qué no me deja? bueno voy a salir a la bestia decíamos 500 si nos ponemos acá otra vez y hacemos así qué sé yo pasa por 500 esta vez esta vez ni siquiera está pasando por 500 pero depende justamente de dónde pongo exactamente el celu se supone que si ponen los valores adecuados juegan un toquecito con los valores etcétera les va a poner acá directamente los tiempos a mí sin embargo eso me hace me deja un poco intranquilo porque tengo que depender del análisis de este bicho tengo que depender de que cada vez que lo apoyo ahí tengan más o menos la misma iluminación etcétera entonces básicamente mi propuesta es la siguiente hacen su medición que la forma de hacerlo si no quedó claro es le ponen play el triangulito de ese ponen el cosito a oscilar miden un rato le ponen le ponen bueno stop para dejar de medir y después lo que hacen es vienen acá los tres puntitos ponen export data y lo exportan como csv csv si recuerdan es uno de esos formatos que les enseñamos a abrir con con meli en python ok y se lo envían a ustedes a ustedes mismos por lo que sea por whatsapp por discord por lo que más les guste y después lo que pueden hacer es analizarlo en python o sea agarran la serie de datos miran por ejemplo cuando se corta la luz o cuando llega al mínimo cuando llega al máximo lo que sea algún criterio que ustedes decidan cuentan por qué lo deciden son explícitos al respecto y con eso pueden extraer la información de periodo porque lo que les va a dar esto es una tira de datos que se las puedo mostrar si quieren voy a dejar de compartir aquí lo que les da esta cosa es si no comparto pantalla ustedes claramente no ven lo que estoy haciendo mientras aprovecho para contarles que es lo que yo hice para un laboratorio de distancia por ejemplo con un sensor parecido a este fue poner como si fuera un cartón con un agujero entonces yo ponía una luz de fondo y cuando pasaba el péndulo se pasaba esa luz digamos no había más luz como formas de realmente tratar de hacer el resto lo suficientemente como oscuro claro bueno acá ven asumo mi pantalla como ven acá les tira toda la tira de tiempos y los valores de luminosidad si grafican esto que más les guste van a ver que les da fíjense que la mínima división temporal eso depende totalmente de su sensor si o sea acá el paso temporal es de tipo 0,1 ni siquiera es consistente pero no importa va a depender de su sensor hay mejores sensores hay peores sensores por lo que estuve leyendo estos sensores nunca son mejores que 200 milisegundos pero 200 milisegundos es mejor resolución de lo que consideran hasta ahora en cualquiera de sus cosas salvo tal vez porque es lo que les va a mostrar Meli ahora y bueno tengan este ya sea el óptico el de proximidad u otras formas electrónicas digamos de medir que si les ocurran tenganlas a mano para para hacer el experimento que viene ahora la otra cosa que pueden hacer es lo que les lo que les va a mostrar Meli si no tienen preguntas sigue Meli si tienen preguntas háganla ¿Alguna pregunta? nada igual ahí van diciendo que no igual nada yo tengo una pregunta el tracker para qué es la aplicación ahora va que se les cuenta Meli no spoilers no bueno igual tanto lo de Marcos como lo mío la idea es que sea un poco como una introducción y que ustedes puedan como medianamente también decidir de qué manera diseñar mejor el experimento y puedan a ver digamos como tocar un poco los programas ustedes mismos ahí se me no sé si me siguen escuchando porque Marcos se me ok sí Marcos me frisó pero yo no sabía como estaba mirando a Marcos porque estaba spoileiteado ahí te voy a cancelar el spotlight ahí va te tenía vos como referencia de mi señal claro lo que voy a decir disculpa si no fui claro esto que les mostré yo el cosito del cartón y la luz ese es mi setup como se me ocurrió a mí hacerlo ayer cuando estaba pensando cómo darles esta clase era solo un ejemplo por supuesto tal vez no fui claro que no les estoy diciendo cómo hacer el experimento sino cómo se me ocurrió a mí hacerlo dado que tengo un perchero y tengo tengo hilo de pizza o sea háganlo como como puedan quieran y se les ocurra Melis les va a contar cómo decidió hacerlo ella yo con la limitación de que me estoy mudando entonces en mi setup creo que un poco tenía un poco menos de materiales quizás bien no sé si se pudieron bajar el tracker a la compu por lo menos alguien del grupo si lo intentaron ahí hemos subido la página ahí va alguien me dice que sí perfecto suele estar para todos los sistemas operativos yo tengo Linux me lo bajé sin problemas bien genial perfecto bien entonces la idea un poco hoy es que yo les explique un poquito qué es lo que vamos a hacer con tracker o una de las formas que tenemos de trabajar con tracker y después que charlemos un poquito más allá de que con Marco ya hablaron un poco de el diseño del experimento algunas cosas particulares del tipo de experimento que podemos después medir os voy a compartir pantalla entonces acá tengo tracker acá ya ven el spoiler de lo que yo ya hice pero bien podemos meternos a tracker y tenerlo todo vacío y la idea un poco de hacerlo con tracker es que tracker es un software que va a permitir analizar video yo sé que varios grupos por lo menos por los que yo estuve pasando habían tenido un poco esa idea como de bueno filmar para después simplemente tener como un registro de lo que habían hecho y después poder con eso volver a medir o chequear con los cronómetros la idea justamente de usar tracker no es tener solo el video sino ya poder usar herramientas propias del programa para analizar la trayectoria no sé si ya alguna ya lo usó para algo si alguien lo conocía en general igual suele ser como bastante sencillo yo tengo un video mío del péndulo que ahora lo vamos a ver y bueno lo puedo abrir acá voy a acá tengo mi péndulo casero ahí se va a ir subiendo algo importante a la hora de que trabajemos con videos es que algunas cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo que quizás acá no nos van a servir tanto porque ya tracker hace bastantes cosas automatizadas pero si quisieran por ejemplo levantarlo en Python o lo que sea es que por ejemplo ustedes tienen que saber a cuántos frames por segundo grabaron o ciertas cosas de la resolución que muchas veces los dice el mismo celular o la misma cámara acá pueden ver mi setup acá yo tengo una pelotita que es una de estas que es de Malabares que la compré en el norte que ahora vamos a charlar un poco si esto va a estar bueno o no pero es un poco moldeable no es exactamente del todo del todo rígida y eso me trajo algunos conflictos no digo que este video justo sea como el mejor setup que tengo sino que al revés queremos charlar un poco qué tipo de cosas observan y la ven colgando de un cordón de mi zapatilla así que así es como lo que hicimos bien entonces lo que nos va a permitir tracker es seleccionar una masita y poder ir siguiendo su trayectoria acá yo la tengo descolgada pero van a ver que en algún momento yo aparezco y la empiezo a hacer pendular la dejo ahí no se vio exacto pero yo la dejé colgando por ejemplo desde lo que sería ese cuadro que bajé de la pared para tener así como digamos referencia entonces cómo hacemos si quisiéramos hacer eso para seguir la masa primero tenemos que designar un par de cosas porque no nos sirve para nada tener una trayectoria si no tenemos ninguna forma de compararlo o ninguna como un calibre o una forma de decir bueno pero cuánto se movió yo veo que se está moviendo pero no sé cuánto que se les ocurre que yo le tengo que poder decir a este video que le tengo que poder yo decir al programa para que a la hora de que me mida una trayectoria tenga alguna magnitud algún sentido Están hablando varios a la vez creo así que no escuche ninguna respuesta Yo te decía que Espera la pantalla Yo decía que por ahí Puedo decir Esto es muy loco porque si yo se los hubiera preguntado en un problema de física al CBC o un problema de física 1 probablemente me lo podrían haber dicho ¿Qué ponemos al principio de los problemas de física? O sea lo que te molestaba Un sistema de referencia Un sistema de referencia por ejemplo O sea yo tengo que en ese sentido hay algo que nos pasa muy loco que es cuando nos vamos a trabajar con un lenguaje de programación o vamos a trabajar con un programa muchas veces creemos que está todo dado y nos parece medio como automágico y no entendemos muy bien qué está pasando ahí Pero sí a un programa uno tiene que poder decirle o sea el programa no va a poder aprender solo de las cosas que nosotros le tenemos que decir ¿verdad? Entonces No hace falta tanto la amplitud que lo tirás y su velocidad inicial porque piensen que este no es un programa que está específicamente modelando un péndulo sino que lo que nos va a permitir Tracker justamente es trackear la trayectoria ¿Sí? Entonces lo primero que yo le voy a tener que decir es bueno yo veo que de acá a no sé ahí se movió pero cuánto se movió ¿De qué manera puedo yo decirle esto que te moviste es cuánto en dónde y medido desde qué Entonces algo que nos permite Tracker es armar un sistema un sistema de referencias ¿no? O sea yo acá si voy esto estoy yendo a ponerle con lo que sería la ruedita del mouse yo podría ponerle algún sistema de referencia que empiece por ejemplo de donde estoy yo teniendo ¿no? el hilo y a lo que yo podría pensar es bueno por ejemplo che acá lo quiero que esté en vertical respecto a cómo grabé o lo quiero que esté alineado por ejemplo con el péndulo y acá empiezan a surgir las primeras cosas de diseño y experimento ¿Ustedes les parece que acá yo lo tengo bien? ¿Lo tengo inclinado? ¿Cómo podríamos arreglar esas cosas? ¿Qué tipo de cosas tengo que tener cuidado yo a la hora de ponerme a medir? Te quería hacer una pregunta ¿Podés girarlo tipo vendría a ser tipo girarlo pero no, no así tipo para como en perspectiva digamos sí como que es tirarlo más para adentro y la otra parte más para atrás ¿El video dicen o los ejes de coordenadas? No, los ejes a ver ahí vamos a dejarlo ahí como debería estar ¿Los ejes en qué sentido? Acá yo le puedo mirar ver el ángulo por ejemplo de los ejes ahí yo le pongo uno y miran queda como súper alineadito ponele Creo que se refiere a tipo en el plano de la pantalla girarlo en el plano de la pantalla como para adentro ¿Cómo para adentro? Creo que se refieren a eso ¿No estoy suave? ¿No? No, tipo como meter el eje hacia la pantalla Ahí dice Daniela en el chat o sea tipo 3D están Ah, ok, ok, ok Esto creo que no lo permite Pero bien Digo porque el video parece estar medio como el derecho está medio girado Entonces digo tal vez puedes ajustar eso Claro que yo hice como un poco entre comillas a propósito para que nos demos cuenta que quizás ahora al tenerlo en video lo estamos viendo mucho más claro pero a la hora de que ustedes colgaban un péndulo quizás de no sé donde lo colgaban de un perchero o todo quizás es algo que ustedes no se fijaron tanto ¿No? ¿Dónde se paraban ¿No? a la hora de por ejemplo medir el cronómetro ¿Sí? ¿Cómo se paraban ustedes respecto al péndulo que tenían por ejemplo? En cualquier lado Enfrente de la pelota Enfrente bien ¿Qué vendría a ser enfrente? ¿No? Entonces Donde yo pongo la amplitud máxima tenía literalmente mi cabeza al lado de donde iba a pasar la pelota De frente bien Porque eso también es algo que vamos a tener que discutir ¿No? Porque yo a Tracker lo que le tengo que dar también es una regla ¿No? O alguna forma de medición de decirle Che Esto que yo estoy midiendo acá Si vos notas que la pelotita se movió tanto para el costado ¿Cuánto es? En mi video ¿No? Digamos Yo tengo un video que tiene píxeles pero ¿A cuántos centímetros del mundo real equivalen esos píxeles? Entonces algo extra que yo voy a tener que darle a Tracker ¿Sí? Más allá de darle un sistema lo que yo le voy a tener que dar es Acá podemos ir a CoordinateSys No ¿Dónde estaba acá? Acá TrackNew y le vamos a tener que dar alguna Calibration ¿No? Le vamos a tener que por ejemplo yo acá lo que le tengo que por ejemplo decir es yo acá tenía marcado con rojo con Shift-Control vas marcando las cosas y yo le tenía que decir que acá a cuántos metros del mundo real equivale a eso que yo le estoy mostrando ahí en mi caso eran por ejemplo 30 centímetros ¿Sí? Y aquí empiezan algunas dudas respecto a bueno ¿Qué les parece que es mejor? ¿Qué les va a parecer que es mejor? ¿Cuánto de resolución voy a querer darle? Digamos ¿Le voy a querer decir ¿Le voy a querer dar algo más largo? ¿Algo más corto? ¿Cómo lo voy a querer marcar? ¿Desde dónde voy a querer decirle a Tracker? Digamos son algunas de las dudas y algunos de los diseños de experimentos que ustedes van a tener que pensar un poco ¿Sí? Yo voy a seguir un poquito con Tracker y después discutimos un poco algunas de las cosas que estuvimos viendo que hicieron ustedes con los péndulos y cómo consideran que es mejor por ejemplo tomar ciertas mediciones ¿Sí? Para que nada lo podamos charlar entre los grupos porque entendemos que cada grupo hizo a veces con algunos diseños particulares con algunas cosas muy originales que no necesariamente quizás van a servir ¿Sí? Ahí marcar una longitud más larga y que el hilo caiga en medio de la longitud algo que podrían hacer por ejemplo si ustedes midieron el largo del hilo acá en casa digamos y ustedes ya le pusieron acá una calibración lo que podrían después hacer es por ejemplo medir o sea podrían decirle che quiero medir y quiero medir cuánto mide mi hilo ¿No? Entonces yo digo bueno con esta calibración ¿Cuánto debería estar midiendo mi hilo? Y para ver por ejemplo si les da consistente con lo que ustedes ya habían medido acuérdense que acá pueden hacer zoom bien y ver exactamente de dónde empiezan estas mediciones o sea si por ejemplo acá lo medí de cualquier manera ¿No? Pero si yo había medido en la vida real y me había dado más o menos 60 centímetros y acá me está dando 52 bueno revisemos un poco como estábamos por ejemplo calibrando ¿Sí? ¿Qué le puede estar pasando acá a mi regla que yo estoy como la tengo medio calibrada vieron que yo estoy viendo todo como una perspectiva medio rara parece desde acá ¿No? Puedes no estar haciendo una línea recta Puedes no estar haciendo una línea recta Bien Y acá voy a dejar de compartirles un segundo pantalla acá solo para presentarles otro concepto ¿Sí? Que es algo que van a después escuchar bastante A ver Ahí están viendo mi Bien Ahí creo que están viendo más o menos Bien Entonces Algo que les quería presentar acá es el concepto de paralaje ¿Sí? Que viene a pasar cuando realizamos mediciones pero desde distintos ángulos Esto que yo les decía de bueno ¿Ustedes dónde se paraban respecto al péndulo que estaban midiendo? ¿Lo estaban viendo de costado? ¿Lo estaban viendo exactamente de frente? ¿Sí? Y para eso vamos a hacer un experimento muy casero que es simplemente poner un dedo adelante suyo guiñar el ojo Yo guiño el ojo muy mal soy pésima haciendo el ancho de bastón el truco ya la gente con la que juego al truco sabe que yo voy a hacer morisquetas raras y probablemente todo el mundo se entere que tengo el ancho pero bien si cierran el ojo izquierdo frente a un dedo y después cierran el derecho a mí yo me voy a tener que tapar con el dedo lamentablemente ¿Qué les pasó al dedo cuando hacen esas dos cosas? Ahí no puedo ver el chat déjenme que ahí pongo el chat Se mueve Se mueve el lugar Bien Ese fenómeno esa idea de que si yo estoy mirando desde distintos ángulos tengo una posición aparente distinta lo vamos a llamar paralaje y eso es lo que va a pasar lo mismo cuando ustedes están midiendo con una regla Si ustedes están midiendo con una regla pero no lo están viendo exactamente de frente se va a generar esta digamos esta diferenciación respecto a lo que ustedes están midiendo ¿Sí? También pasaría si yo pongo la regla como está en esa fotito ahí perpendicular o sea oblicuo en vez de perpendicular ¿Sí? Por cuestiones de perspectiva El paralaje también les aparece cuando están por ejemplo en el auto si ustedes están de copiloto mirando el velocímetro del auto les va a parecer que está siempre un poquito a más velocidad de lo que le parece al conductor lo mismo si yo miro en un reloj de agujas pero lo miro desde otras perspectivas o si miro el termómetro pero no lo estoy mirando exactamente centrado ¿Sí? Es algo que sucede en un montón de mediciones con la regla en una pipeta en un laboratorio más de química o de en un tuboensayo en biología bien es útil ¿Sí? En astronomía en astronomía esta idea del paralaje que acá cuando estamos midiendo con regla nos parece en realidad un error sistemático o algo que hay que tener en cuenta si se usa por ejemplo en astronomía a la hora de poder decidir qué tan lejos está una estrella ¿Sí? Esto después si quieren leer un poco más al respecto está bueno pero ya es con ese paralaje que se define una unidad astronómica que se llama el parsec ¿Sí? y lo que puede permitir es viendo la posición de la Tierra y cómo va cambiando la posición de la estrella aparente se van a poder pueden decir de alguna manera haciendo un par de cálculos muy muy tranquis ver a qué distancia estaba la estrella ¿Sí? Entonces esto es algo que tenemos que tener un poco en cuenta a la hora por ejemplo de posicionarnos ¿Sí? frente a un sistema de medición el péndulo o lo que sea y lo que quiero acá terminar de explicarles un poquito es ¿Cómo hacemos entonces para poder sí seguir la masa? ¿Sí? Hasta acá tenemos esto ¿Hay alguna duda hasta acá medianamente del uso de Tracker? De vuelta la idea es un poco que esto sea algo un poquito sencillo y que ustedes puedan también evaluar otro tipo de las herramientas que nos permite el problema era simplemente para presentarlos y no darles como pum el programa solitos pero hasta ahora ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Bien Daniela Me quedó una duda porque las dos flechas que colocaste para medir son de distinto color no sé si la roja está midiendo en base a la azul o sea ¿Cuánto sería? ¿Cómo fue que colocaste? ¿Podrías repetir la segunda? Yo me metí acá a Track y acá en New le puedo elegir varias cosas ahora en particular vamos a usar un punto de masa pero cuando yo tengo Calibration ahí hice la calibración yo le dije yo ya tengo una distancia conocida que yo ya sé cuánto mide entonces le voy a decir al programa esta cantidad de píxeles o estos píxeles que yo estoy señalando acá equivalen a tantos centímetros metros o lo que fuera ¿Sí? de mi mundo real pero después una vez que yo ya tengo esa calibración hecha yo puedo saber por ejemplo cuál es el diámetro de esta pelotita cuánto mide mi mesada o cuánto mide el largo del hilo ¿Sí? una vez que yo ya tengo esa calibración yo le digo 10 píxeles son 10 centímetros si yo ahora mido 20 píxeles que es lo que sabe hacer el programa digamos me va a hacer la conversión automática digamos ¿Sí? Genial, gracias Con Measuring Measuring de medir ahí podemos medir y con Calibration calibramos como el print ¿Sí? Sí, sí ahora sí quedó claro Perfecto Bien Entonces ¿Qué es lo que idealmente ustedes querrían hacer con esta masa? Lo que ustedes querrían hacer idealmente y que lo que podemos hacer con Tracker es justamente un programa que reconstruya esta trayectoria que va haciendo la pelotita ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer con eso es acá en New le vamos a agregar un punto de masa Esto en general se señala con Ahí va Ustedes lo pueden pero vamos a ir para atrás Vamos a eliminar esto más fácil Una pregunta ¿Ponemos centro de masa o masa puntual? Yo puse masa puntual ¿Sí? Eso estaría bueno ver un poco cuál es la diferencia o sea qué es lo que hace distinto ¿Sí? el programa respecto a eso la verdad que no estoy tan segura Vamos a ir acá Bien Yo acá lo que hice Esperen Vamos acá Porque esto ahora no me deja borrarlo Ya quedó como marcadito ahí A ver si me deja Vamos a eliminarlo y vamos a ir de cero Bien Entonces vamos a agregar un punto de masa Shift click para marcarla Y ahora Esperen que ahora no me está dejando hacer Ahí va Voy a sacar el chat de acá Acá tenemos la masa Autotracker Ahí va Entonces Lo que queremos hacer primero es decirle qué es lo que vamos a querer marcar ¿Sí? Vamos a querer marcar esto de acá ¿Sí? Vamos a tener esto de ahí marcado Y ¿Por qué ahora no me está ahora no me está agarrando? Por alguna razón Vení vamos a borrar Venga Vamos si no directo a este que ya lo tenía acá marcado Ahora les cuento un poco cómo hacerlo Pero lo ideal digamos sería que nosotros ya le podemos decir qué es la masa ¿Sí? Y el programa mientras uno le ponga play que ahora les cuento bien cómo se hace va a ir tratándola de seguir En caso de que no la encuentre ¿Sí? Lo que va a hacer es decirnos Che, en este frame no la encontré y quizás ustedes van a tener que ir sí a algunos marcándolas digamos como a mano ¿Qué es lo que yo tengo que priorizar por ejemplo o sea ¿Qué creen ustedes que yo tengo que priorizar en mi setup experimental para que el programa por ejemplo la distinga bien a la masa? ¿Qué debería tener? Un contraste de color bien grande Bien por ejemplo Claro yo acá elegí una masa que era bastante digamos bastante colorida respecto a lo otro que yo estaba haciendo y que además estaba bastante bien iluminado ¿No? Entonces una vez que ustedes marcan la masita puntual ustedes le pueden poner search y ahí le van poniendo le van poniendo como les va corriendo el video y les va acá avisando si la encontró o no la encontró y la va marcando ahí pueden ver también de atrás no sé si llegan a ver que va ya graficando ciertas cosas en este caso ustedes lo pueden elegir y acá lo que a mí me estuvo graficando fue por un lado la posición en X en lo que yo llamé X debido a mi sistema de referencias y por otro lado lo que yo llamé como Y ¿Sí? Esto está bueno después charlar porque por ejemplo miren que en Y está haciendo un poco de cosas medio en algún sentido raras acá al principio podríamos tratar de preguntarnos por qué y algo interesante de ver si es que ¿Cómo es la frecuencia en Y respecto a la frecuencia en X? Así medio ojo ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué te referís a cómo es? Claro ¿Qué está pasando? Estamos teniendo acá medio como una idea medio sinusoidal ¿No? Mirán que la amplitud un poco va bajando Y un poco más ordenada que en Y Pero si nos olvidamos del principio acá en Y ¿No? ¿Qué está haciendo acá? Acá está yendo está haciendo muchas más vueltitas digamos ¿No? El doble digamos ¿Lo ven más o menos de esa relación por ejemplo? ¿Qué acá está yendo? Acá ya no veo el chat esperen que lo saque Sí Bien Oscila más rápido en Y ¿Tiene sentido que oscila más rápido en Y? ¿Qué está haciendo en Y digamos? Si ustedes ven el eje Y En el eje Y ¿No? Tiene como dos máximos Está pasando Bien Algo importante acá ustedes pueden jugar lo suficiente acá tienen distintas cosas para para pedirle digamos ¿Sí? Y lo importante esto es parecido a lo que como lo hizo Marcos digamos ¿Qué hago yo con estos datos? Entonces yo puedo hacer clic derecho pedirle acá que los analice en realidad Ahí acá está una función que por ejemplo ¿Sí? Si ustedes le piden acá para que fitee hasta podrían pedirle a ustedes jugar un poco como habíamos hecho en los notebooks pero jugar con el software que permite tracker y ahí si la ven de fondo está ahí en rojo en rosa ¿Sí? Como la función seno que yo podría tratar de adjudicarla a esto y ustedes jugando un poquito con estos parámetros podrían tratar de que fitee mejor o no esto obvio que lo pueden hacer en Python mucho mejor ¿Sí? Estos por ejemplo si recuperan el eje X ¿Sí? Y lo que pueden hacer acá también por ejemplo si quisieran exportar estos datos en sí ¿Sí? Ustedes acá en File pueden exportar la data ¿Sí? Se los va a exportar como un TXT ¿Sí? Acá te voy a dejar de compartir un segundo voy a compartirles toda mi pantalla y acá por ejemplo yo acá tengo por ejemplo exportado mis datos de recién ¿Sí? Como dos columnas una columna del tiempo en este caso y de X en este caso ¿Sí? Esto es un TXT no me acuerdo si Marcos vos habías dado para levantar un TXT o solo un CSV igual es muy similar y si no ahora les podemos subir un script al respecto En el Five Flux solo te dejas CSV pero si le cambiás la extensión y pones .txt pasa a ser un TXT o sea es lo mismo Pero vos decís en Python o en Five Flux No, no en Python no sé si les habíamos enseñado cómo levantar un TXT No estoy seguro después de última si preguntan si lo mandamos Les pasamos un pequeño script para que lo levanten Está en el caso de la FIFA también Nada De vuelta la idea un poco de esto era simplemente como presentarles un poco cómo funcionó el programa traer un poco de discusiones respecto a los diseños experimentales que convienen para este tipo de experiencias más allá de que ustedes para la semana que viene tienen que entregar por ejemplo un experimento pensado de cómo distinguir gravedad en dos puntos de la Tierra de poco sirve si más allá de que ustedes tienen un súper buen cronómetro un hilo de tanta longitud pueden medirlo con cierta precisión de nada sirve si ustedes el cronómetro lo prenden o miran el péndulo de por ejemplo no exactamente en el centro ¿no? Entonces nada la idea era también traer a colación un poco de esas consideraciones que quizás cuando estamos en el laboratorio presencial surgen mejor o entendemos mejor cómo medir y acá como estamos haciendo todo casero y lo que fuera a veces incurrimos en alguna de estas cosas no sé si quedó alguna duda si Hernán o Juan o Marcos quieren agregar algo en específico de todo esto Está buenísimo Eso por ahí quería agregar algo que siempre hay que tener en cuenta que es que no se larguen que se los repetimos siempre pero nunca está de más que no se larguen a medir y adquieran todo después carguen los datos a la PC o al Colab para analizarlos sin verlos digamos siempre inspeccionen todos los datos que midieron tanto con lo que explicó Marcos con lo que explicó Melissa recién miren bien su secuencia de datos a ver si están bien si tienen buen contraste las mediciones y demás chequenlo Sí, a veces hacen 10 videos y de repente se dan cuenta que no funcionaba ni el primero o que le estaba dando algo raro entonces nada está buenísimo esto aprovechen que esto lo hace bastante rápido y automatizado cosa de nada primero hacer mediciones de prueba a ver bien cuando el programa realmente ve por ejemplo una pelotita o no chequen bien esta idea del calibraje cómo van a poner el celular desde dónde van a empezar a filmar cómo van a hacer y todo anótenlo porque también algo que pasa muchísimo es que cuando metemos esto en programas o nos vamos a un software externo o dependemos mucho de una herramienta nos olvidamos un poco de por ejemplo anotar con qué largo lo estaban midiendo desde dónde lo tiraron o ciertas cosas del cuaderno de laboratorio que si no les van a quedar 800 videos tirados por todos lados y no van a tener una idea después de a qué se refería cada uno bueno si le parece entonces comparto la consigna ¿te parece? no vale bueno entonces un segundito la consigna es la siguiente ahí se ve bueno la idea es el trabajo de hoy es de dos de dos partes en primer lugar la idea es que que miden tanto con el Firefox como con el Tracker nuevamente el periodo del péndulo esto se va a sumar a las mediciones que ustedes ya habían hecho con el cronómetro porque a la larga lo que nos interesa es que empiecen a encontrar ventajas y desventajas diferencias fortalezas y debilidades de las distintas técnicas pero es también de dos partes en otro sentido fíjense que una diferencia fundamental entre utilizar el cronómetro del Firefox contra el Tracker que les mostró hoy Meli es que con Meli con el Tracker no solamente están midiendo el periodo sino que están midiendo la trayectoria como ella muy bien comentó o sea que vamos a poder hacer mucho más que simplemente medir el periodo vamos a poder medir la amplitud de oscilación la amplitud de oscilación en función del tiempo el tiempo entre dos máximos y entre los mínimos y estos los mismos sucesivos vamos a poder tener ideas del rozamiento un montón de preguntas que estaban subyacentes a la dificultad para organizar los datos anteriores para entender los vamos a poder analizar a partir del Tracker gracias a que podamos ver la trayectoria entera del péndulo todo ese trabajo de análisis de trayectoria lo vamos a hacer la clase próxima en la clase de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el periodo del péndulo pero por qué les digo esto de la trayectoria ya desde hoy porque obviamente muchos se habrán dado cuenta de que esto es algo que se puede hacer muchos de ustedes me habían preguntado ya cómo afecta por ejemplo el rozamiento con el aire y también varios me habían preguntado qué pasa cuando yo estoy de ángulos grandes o ángulos chicos y cómo puedo medir eso bueno con el Tracker se va a hacer mucho más fácil esa medición pero lo que sí me interesa es que teniendo en cuenta que la trayectoria es un observable de interés tanto para la clase de hoy como para las clases que siguen también empiecen a levantar los videos de forma tal que se vea bien la trayectoria entonces hago mucho hincapié en esto que decía Melisa y Juan de mirar los videos analizarlos como en tiempo real fijarse si funciona si todo bien y no dejar todo el análisis para el final por supuesto que los pueden volver a medir pero ya que están empezar a medirlos bien alguna consulta de eso una pregunta tenemos que hacer las mediciones con las dos entonces si con las dos cosas con las dos cosas claro el trabajo el formato del trabajo vamos a hacer un breakout room por grupo de vuelta al trabajo individual todos los miembros del grupo hacen las dos cosas si alguno del grupo no tuvo problemas para instalar alguno de los software y nos puede preguntar por el Discord y los ayudamos a instalarlo y si no pueden instalarlo porque el celular no es compatible o lo que sea no se preocupen la idea justamente era que habíamos organizado los grupos de forma tal de que al menos una persona del grupo pueda hacer cada una de estas partes pero lo ideal es que hagan todos porque como vimos las clases pasadas los péndulos que van construyendo son distintos entonces también hay diferencias en los datos experimentales entre los miembros del mismo grupo pongan fotos en el Discord para contarnos cómo van avanzando y nosotros vamos a ir circulando entre los grupos y obviamente como siempre nos pueden preguntar ante cualquier duda vía el Discord o llamándonos a partir del Zoom ¿Está bien? Yo tengo una duda de nuevo de nuevo tenemos que hacer el cambio de masa y longitud etcétera con esta nueva herramienta con esta nueva herramienta de medición que es algo que obviamente con el cronómetro no hicieron porque todos tenían experiencia previa de usar un cronómetro pero con esto nadie lo había tenido y después nos vamos a enfocar sobre todo en la medición en función de la longitud pero como es un experimento en dos clases hoy hacemos la parte centrada en el período y después en la parte en la amplitud digamos si hay alguna medición que les queda pendiente la vamos a hacer la clase próxima lo que sí es importante es que como queremos comparar los dos las dos tipos de mediciones Firefox y Tracker no hagan las mediciones a distintas longitudes con Firefox y después repitan para Tracker lo ideal es armar un péndulo medirlo con Firefox y después medirlo con Tracker de tal forma que sea el mismo péndulo y no haya algún problema en la recapitulación de las longitudes o de las condiciones del péndulo o sea construyen un péndulo y lo miden de las dos maneras y una vez que están cancheros con eso pasan a otra longitud y así sucesivamente buenísimo si no hay más preguntas antes de irnos al trabajo en grupos por la introducción básicamente ahora la idea era poner en palabras algunas de estas cosas que estuvimos utilizando en estas últimas experiencias sobre todo cosas que tienen que ver con esto de la digitalización y el control automático de algunas mediciones voy a compartir la pantalla bueno ahí se debería estar viendo estas diapositivas sobre instrumentos básicos este se ve ¿no? sí excelente este acá bueno en realidad la dificultad que tenemos acá con esto un poco de la virtualidad es que en el laboratorio uno ve los instrumentos que tiene en el laboratorio los va a pedir al pañol los tiene en la mano este y en general uno tiene un instrumento por cada magnitud que quiere medir por ejemplo uno tiene un metrónomo para medir tiempos estoy hablando de instrumentos del siglo no sé hace dos siglos más o menos pero bien o pide una balanza o pide un sensor de luz y tiene instrumentos muy delimitados de los cuales puede ir a pedir un manual y ver todas las especificaciones que tiene un poco lo que pasa ahora nosotros que estamos haciendo experimentos en casa es que usamos otro tipo de sensores que no suelen ser tan normales en un laboratorio convencional en un laboratorio de mecánica pero aún así estos sensores hay que tener en cuenta que tienen especificaciones tienen especificaciones que uno puede ir a buscar y chequear exactamente cuáles son en algunos casos es más fácil encontrarlas que en otros en los instrumentos de laboratorio propiamente dicho es muy fácil porque están hechas para eso básicamente pero en este tipo de instrumentos si uno entiende cómo buscarlas y sabe cómo funcionan los dispositivos puede añadir mucha información relevante para cuantificar sobre todo las incertezas de los instrumentos de medición entonces como para empezar un poco con una pequeña nota histórica nosotros básicamente lo que estuvimos haciendo las primeras clases fue algo parecido a esto no sé si ustedes conocen los sismógrafos originales que son estos instrumentos muy antiguos al menos en estas versiones para medir movimientos de la tierra de la corteza terrestre y básicamente los primeros sismógrafos eran un papel que iba rodeando o sea que iba corriendo no sé no sé si estaba grabando esta clase Hernán pero estoy grabando perfecto un papel que iba corriendo y simplemente un péndulo que está sujetado por afuera y en función del movimiento relativo entre el papel y este péndulo se van registrando determinadas oscilaciones digo esto es muy parecido a lo que estuvimos haciendo ahora porque es un instrumento bastante mecánico y pareciera que uno puede construir algo muy similar en su casa es parecido a ir casi anotando las mediciones ahora nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es ir incrementando en pasos de registro de distintas formas de tener un registro de estas mediciones entonces un próximo paso por ahí uno quizás podría pensar es convertir estas por ahí las magnitudes que uno observa o que uno mide de algún dispositivo puede ser cualquiera puede ser acá está un ejemplo con la frecuencia o la tensión o la corriente de un circuito por ejemplo o también puede ser el peso e indicarla en un panel entonces ustedes generalmente en los laboratorios van a tener instrumentos que tienen paneles adelante los paneles pueden ser digitales o analógicos pero un actor que cumplió también históricamente un papel muy relevante en mostrar los datos de las mediciones de los experimentos fue este dispositivo que es el galvanómetro que básicamente tiene un principio de funcionamiento muy sencillo y es que por un determinado efecto cuando uno hace circular una corriente por una bobina que está sumergida en un campo magnético ocurre un movimiento en este caso un torque de una agujita entonces si uno puede convertir la magnitud que uno quiere medir que puede ser cualquier cosa en una corriente que circula por un cable básicamente uno lo puede mostrar en este tipo de escalas en este tipo de panel entonces por eso uno puede encontrar básicamente cualquier cosa representada en este tipo de elementos y el truco detrás de estos instrumentos está en convertir la magnitud que uno desea medir en una corriente pero este tipo de instrumentos existe hace mucho tiempo nosotros hoy fuimos por ahí un paso más adelante y cuál es ese paso más adelante el paso más adelante se los muestro con otro ejemplo cuyo principio de funcionamiento es muy parecido al del galvanómetro que les mostré recién y es el de un micrófono los micrófonos dinámicos y los parlantes son dos elementos muy parecidos y básicamente funcionan por un principio similar al del galvanómetro pero de alguna forma inverso que es que cuando uno tiene un cable sumergido dentro de un campo magnético un cable un solenoide un cable cerrado y uno los mueve en relación a ese campo magnético el flujo concatenado el flujo magnético concatenado dentro de ese cable cambia y eso genera una corriente todo esto ya lo van a ver con muchísimo más detalle en física 3 pero básicamente el principio de funcionamiento es que moviendo un solenoide que es un cable enrollado básicamente dentro de un campo magnético puedo generar una corriente que es proporcional a ese movimiento y de nuevo este es un grandísimo actor dentro de las mediciones si quieren electrodinámicas electromecánicas quiero decir en donde uno puede convertir una variable de movimiento por ejemplo las ondas acústicas en el caso del micrófono en ondas eléctricas pero nosotros ¿qué es lo que queremos hacer ahora? ¿qué es lo que estuvimos haciendo ahora? es intentar convertir estas ondas eléctricas que acá muestro un pequeño ejemplo podría ser una onda de sonido como la que mostró Marcos con la guitarra esencialmente lo que hizo Marcos con la guitarra fue accionar un micrófono y registrar estas ondas de sonido en su celular ahora falta acá dentro de esta ecuación gráfica un pequeño elemento que es que dentro de los sistemas de adquisición uno lo que tiene que hacer previamente para guardar esto en un sistema digital es lo que se conoce como convertir estas señales que en principio son señales continuas que varían en forma continua con el tiempo a señales digitales entonces típicamente un sistema de adquisición consta de lo que se conoce como el transductor que es lo que el transductor es lo que intercambia entre las señales que yo quiero medir por ejemplo la aceleración la velocidad el peso a una señal de otro tipo en este caso eléctrica esas señales se suelen amplificar o se suelen filtrar y luego pasan a una etapa de convertirlas a señales digitales ya les voy a comentar brevemente ahora en las terminas que sigue para después ya sea mostrarlas en un display digital o guardarlas en una memoria ¿verdad? ¿cuál es la idea de esto? bueno la idea básica de esto es que uno tiene esta señal que solamente existe en la vida misma y uno la quiere registrar en algún tipo de memoria discreta entonces necesariamente para hacer esto lo que yo necesito es guardarla de a pedacitos porque las memorias digitales tienen la capacidad de guardar la memoria de a los valores de a pedacitos digamos entonces lo que voy a tener que hacer es discretizarlas ¿no? que es lo que lo que justamente estuvieron haciendo hoy básicamente sin darse cuenta es agarrar estas señales que son en principio una las puede pensar como continuas por ejemplo la luz que viene de la lámpara y cortarla y este corte este seccionamiento de las señales tiene dos dimensiones una es la temporal es decir yo la tengo que cortar cada determinado tiempo y otra es en el eje de las amplitudes una es en la amplitud entonces yo la tengo que recortar tanto horizontalmente en el tiempo esto se llama muestreo muestrear la señal y el parámetro principal en los muestreos es la frecuencia de muestreo es decir qué tiempo pasa entre una muestra y la otra si la frecuencia de muestreo es más alta estos puntos van a estar más densamente ubicados y si es más baja van a estar menos densamente ubicados y ahí la relación que uno tiene que pensar un poco es que cuanto más frecuencia de muestreo yo ponga en mi sistema de adquisición los datos de alguna manera van a ser más pesados los archivos que yo guarde pero van a tener mucho detalle del movimiento y en la amplitud ya vamos a ver tiene que ver con la profundidad en bits ya les voy a mencionar qué es eso de mi sistema de adquisición ¿Hasta acá está todo claro? Perfecto entonces para eso hay que entender brevemente que en general bueno esto quizás ya lo vieron en algún lado en los sistemas digitales se trabaja con sistemas binarios ¿no? porque es muy fácil de representar en un sistema de hardware los valores de esta manera ¿por qué? porque los sistemas binarios se basan en que solamente tienen dos valores posibles y es muy fácil registrar eléctricamente algo que tenga dos valores posibles por ejemplo yo puedo decir existe un uno cuando tal elemento está prendido y es cero cuando tal elemento está apagado y es muy fácil discernir entre esos dos estados entonces desde los orígenes de los sistemas de adquisición digital y de procesamiento y de las computadoras se han utilizado señales binarias para representar valores y en particular una forma muy cómoda de representar valores de transformar valores del sistema que usamos normalmente decimal a los sistemas de registros en las computadoras es utilizar el sistema binario ¿cómo funciona esto del sistema binario? muy brevemente porque no es la idea que sea una charla especializada en estos temas pero simplemente para que tengan una idea la memoria es como que la memoria o los procesadores en general tienen asignado lo que se conocen como registros y estos registros tienen una determinada cantidad de bits es decir de casilleritos en este caso digamos un sistema muy común son los sistemas de 8 bits en donde tengo 8 posibilidades de guardar valores entonces la codificación binaria se basa en guardar las potencias las diferentes potencias de 2 dependiendo de la ubicación de este casillerito por ejemplo la potencia de 2 a la 0 que es 1 se guarda en el primer casillero y así es decir yo lo que tengo que hacer es de componer el número que yo quiero guardar en mi memoria por ejemplo el número 7 en potencias de 2 entonces como bien sabemos el 7 lo puedo escribir como 2 al cuadrado que es 4 más 2 más 2 a la 0 que es 1 7 entonces de esta manera yo ubico los 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 determinados los factores asociados a cada uno de estos términos en los casilleritos de memoria que van ubicados en en orden creciente de de potencias digamos es decir este es el el 2 a la 0 bueno acá este es el 2 a la 1 y así entonces el 7 en un sistema en un registro de 8 bits se grabaría de esta manera sería 1 1 1 esto quiere decir que es 1 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 1 y 0 de todas las demás potencias ahí tengo guardado el número en forma en forma binaria en mi computador bueno puedo hacer lo mismo con cualquier número no me voy a detener en en cómo es que se hace esto pero acá está por ejemplo está el ejemplo de guardar el número 98 dentro de un registro de 8 bits entonces para para recapitular un poco digamos la idea de esto es que la amplitud es decir el eje vertical de mi señal yo la voy a tener que guardar en forma discretizada utilizando uno de estos sistemas binarios como les mostré recién y la cantidad de valores que puedo grabar en mi sistema tiene que ver o está íntimamente relacionada con la cantidad de castilleritos que tienen mis registros es decir si tengo un sistema de 8 bits por ejemplo voy a tener 2 a la 8 valores posibles para guardar o sea 256 valores entonces la onda de la onda de esta solamente voy a poder determinar 256 valores posibles y no más y eso me va a limitar justamente como vamos a ver ahora la la precisión con la que yo puedo medir mis señales entonces recuerden tengo esto esto que les comenté recién es para discretizar el eje de las amplitudes y lo del muestreo es para discretizar el eje de los tiempos básicamente cómo es que funciona esto para que tengan por ahí una idea un poco más en los fierros digamos de cómo es que esto suele funcionar un ejemplo típico es este digamos una arquitectura típica para convertir una señal continua por ahí a alguno le queda un poco más claro con este tipo de ejemplos es convertir las señales al sistema binario de esta manera esta es una arquitectura que se conoce como arquitectura flash no es la más eficiente para hacer este tipo de conversiones digitales pero es una que es bastante fácil de entender y se basa en usar comparadores estos triangulitos que están acá son comparadores lo que hace esto es darme a la salida un cero o un uno dependiendo si la señal que está a la entrada que sería la que está arriba de cada uno de los comparadores es mayor o menor que la que está abajo entonces yo tengo en cada uno una señal de comparación por ejemplo 0,25 volt 0,5 volt 0,75 volt y cada uno de estas entradas compara el valor que yo quiero medir con estas señales de referencia entonces por ejemplo acá les puse un valor intermedio de 0,510 17 volt de mi señal continua que yo quiero registrar entonces cuál va a ser la salida de mi pequeño sistema de digitalización bueno va a ser este porque fíjense es mayor que 0,5 perdón es mayor que 0,25 eso me va a dar un 1 recuerden que dije que es 1 cuando es mayor y 0 cuando es menor es mayor que 0,5 entonces el segundo comparador también me va a dar un 1 el tercer comparador en cambio me va a dar un 0 porque la señal es menor que la referencia de comparación entonces el sistema de salida me va a registrar el valor este 1,10 este tipo de representación de las señales que se van llenando de a una de abajo para arriba es decir yo voy llenando de abajo cuando el valor es cada vez más alto se van llenando de unos los valores más bajos se llama sistema de registro tipo termómetro porque obviamente es una analogía con cómo se leen los termómetros que se van llenando de abajo para arriba y entonces lo único que le falta a este sistema para convertir al valor que va a representar o que va a ser guardado en el registro de la máquina va a ser un decodificador simplemente este es un súper detalle de que falta decodificar estos valores que ya son binarios pero no están en bits digamos entonces lo único que falta es decodificarlos pero básicamente la idea principal del sistema de conversión está acá en este uso de los comparadores para que se den una idea de que hay toda una lógica o un sistema destinado a recolectar estas señales continuas y a representarlas en formato binario digamos para que tengan presente que eso existe en sus celulares por ejemplo o en sus placas de audio bien entonces nosotros teníamos esta señal continua que queríamos grabar acá por ejemplo es un seno que podría ser una onda acústica la onda de la guitarra un armónico perfecto y lo que va a pasar es que a la hora de digitalizarla como dijimos recién el eje de las i se va a discretizar entonces voy a tener un pequeño un error por esa discretización esto es exactamente lo mismo que lo que pasa con la regla es decir yo tengo una mínima apreciación del instrumento y eso va a estar relacionado con la mínima incerteza con la que yo puedo dar estas mediciones entonces acá les muestro por ejemplo una discretización de un sistema solamente con 4 bits cosa que es muy muy poco 4 bits tienen 16 valores posibles es decir que a mi señal la voy a poder romper solamente en 16 pedacitos el pedacito más chiquito va a ser un 16 de la señal máxima entonces mi error va a estar relacionado con eso mi error lo calculo como la escala completa de mi sistema de adquisición que en este caso yo considero que es un volt dividido la cantidad de estados posibles que en este caso es 16 es decir que mi mínima apreciación va a ser de mínima resolución va a ser de 62,5 milivolts en este caso entonces ahí ya tengo una primera determinación del error si solo me especificaran el valor la profundidad de bits que tiene mi sistema de adquisición pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta y una muy importante que por ahí hoy no no pudieron tener en cuenta porque el problema que tienen los celulares a diferencia de los instrumentos de laboratorio es que en los instrumentos en general de laboratorio las placas de adquisición que usamos en los laboratorios uno tiene un control exhaustivo de todos los parámetros que tienen estas placas por ejemplo yo puedo cambiar el full scale la escala máxima puedo decirle que sea un volt puedo decirle que sean dos volt tres volt cinco volt y eso está relacionado con la resolución del instrumento también puedo decirle exactamente cuál es la cual quiero que sea la frecuencia de mostreo dentro de ciertos límites y en los celulares fíjense que a veces no queda claro exactamente cuál es la frecuencia de mostreo que está usando el Firefox para para representar las señales pero digamos es muy importante que sepamos cuál es para poder determinar cuál es el error temporal de esas mediciones fíjense en la señal de la izquierda tengo una señal de tipo escalón la señal es muy buena no tiene nada de ruido pero en las estrellitas está mostreada con una frecuencia de 1,875 kilohertz la azul en cambio está mostreada con una frecuencia mucho más alta de 15 kilohertz ahora fíjense que si yo quiero determinar el momento exacto en donde esta señal pasa de 1 a 0 con el muestreo de 1,875 que es el que vuelvo a copiar a la derecha fíjense que tengo como una incertidumbre ahí entre el punto que está arriba y el punto que está abajo y no puedo determinar exactamente dónde está ese flanco y esa incerteza va a tener que ver con el periodo de muestreo que básicamente es la inversa de la frecuencia de muestreo por eso es importante bueno en este caso va a ser importante por ejemplo muestrear a la máxima frecuencia posible para no perderme esos flancos o para reducir el error de esos flancos en el ejemplo de ustedes esto va a estar completamente vinculado a la resolución temporal para medir los máximos por ejemplo en el péndulo cuando usan el sensor de proximidad por ejemplo bien bueno y estas son señales lindas pero en general las señales que tenemos en la práctica suelen tener ruido y porquería sumada con lo cual suele ser bueno tener la mayor cantidad de información posible y no perder nada porque ya por el mismo hecho de tener ruido sumado voy a perder bastantes cosas entonces el ejemplo que les mostré primero es una señal pura y perfecta pero en general en el laboratorio voy a tener más cosas parecidas a esta bien bueno hay un hay un concepto vinculado con esto de la cantidad de bits que tiene una señal que esto se los digo de paso que es el concepto de rango dinámico y el rango dinámico básicamente es la cantidad máxima de estos valores que yo puedo registrar en mi sistema de adquisición está relacionado con la cantidad de bits que tenga mi sistema de adquisición pero también y eso es importante siempre considerarlo está relacionado con el ruido que tenga mi sensor es decir yo puedo tener un sensor con no sé 16 bits en lugar de 8 entonces uno puede pensar que ese sistema tiene un rango dinámico excepcional porque puedo guardar un montón de valores distintos pero bien ese sensor podría tener un montón de ruido entonces si yo grafico el ruido de mi sensor y me ocupa la mitad de la señal estoy perdiendo de alguna manera rango dinámico es decir valores que puedo registrar en mi sistema de adquisición y hay que tenerlo en cuenta siempre hay el ruido de fondo de un sensor hay que tenerlo en cuenta a la hora sobre todo de analizar la calidad de los mismos entonces acá por ejemplo en este ejemplo estoy perdiendo bueno acá la palabrita esta LSB se refiere al bit menos significativo de la representación binaria es decir al 1 que está más a la derecha que es el mínimo valor que puedo resolver básicamente entonces acá lo que estoy diciendo es que el ruido equivaldría a dos veces el mínimo valor que puedo resolver entonces le estoy restando un 2 al rango dinámico total de las señales por los efectos del ruido entonces siempre hay que analizar en los manuales suele estar especificado muy claramente cuál es el ruido de los sensores sobre todo si es un un instrumento de laboratorio como vamos a ver ahora al menos en el sensor que yo agarré para mostrarles un pequeño ejemplo que es uno de mi celular también está bien especificado bueno hay una la sección les quería hacer una pequeña un pequeño panorama sobre las tecnologías que tienen metidas en su celular porque son algunas son la verdad que extraordinarias están buenísimas y sobre todo esto que tiene que ver con los sensores que miden magnitudes mecánicas porque lo que tienen integrado son básicamente sistemas micromecánicos diseñados en los chips entonces por ejemplo para los casos para los acelerómetros lo que se suele hacer es una cosa de estas características esto puede medir algunos micrones y todo esto está integrado dentro de sus acelerómetros y de hecho está multiplicado por tres porque por ejemplo en un celular de los que se consiguen ahora tienen un acelerómetro por cada eje entonces en cada uno de los ejes tienen un sistema de estas características básicamente es básicamente es una masa que está de alguna manera suspendida y que puede moverse con las vibraciones que sería la roja en este caso y por otro lado el chip en sí que es una cosa rígida que está pegada al teléfono que sería que no se mueve que básicamente está solidaria al resto del teléfono entonces midiendo al imprimirle una aceleración a este sistema el sector este rojo que está colgando se acerca o se aleja de las terminales verdes y por un efecto que se que es que también van a ver un poco más adelante que es que hay una capacidad una capacidad eléctrica entre las la la zona roja y la zona verde y esta capacidad digamos es lineal con la con la distancia básicamente uno puede medir la distancia entre la barrita roja y la barrita verde y con eso medir la aceleración eso en cuanto a los acelerómetros después hay que hay que sacar esto y meter y digitalizarlo entonces todo lo que lo que les conté recién sobre digitalización de las señales vendría justo después de esto esta es la parte del transductor este es el transductor entre aceleración y corriente si quieren otro ejemplo muy interesante es el de los giróscopos no sé si están familiarizados en la semana de la física se hace mucho el experimento este de girar una rueda y ver que propone una resistencia la persona que trata de girarla para uno de los lados y en este principio en el de en el de la rueda se basan los giróscopos que básicamente acá les muestro un pequeño videito de cómo es que funciona cómo es que están construidos este es un giróscopo gigante digamos que se usa en los aviones para ver este para cuantificar el ángulo de los aviones y fíjense que es un rodillo gigante que gira igual que la rueda de la bicicleta gigante en realidad es porque es bastante masivo o sea la idea es que sea bastante masivo que gira y si el avión digamos gira o se ladea para un lado o para el otro el disco este va a tender a permanecer siempre en la misma alineación pero la referencia va a ir rotando entonces midiendo esa diferencia entre el sistema que gira y el sistema que está fijo sobre el avión uno puede cuantificar el ángulo respecto de la vertical del avión y esto es útil porque fíjense que esto no depende de que yo tenga una aceleración gravitatoria ni nada yo podría estar alejado del planeta tierra y medir el giro de esta manera porque esto es una propiedad de la inercia simplemente así que no requiero aceleraciones para medir esto y esa es la gracia los celulares tienen giróscopos integrados ustedes los habrán visto para medir la rotación relativa de sus celulares y es muy interesante cómo están construidos en realidad hay varias formas de hacerlo pero una de las más interesantes que encontré fue esta que fíjense que se basa en un pequeño motor en un micromotor que es el que se muestra acá a la derecha el dibujo de la izquierda la verdad que parece que lo hizo un niño de 5 años pero igual está muy bueno para mostrar el concepto el de la derecha es un motor que ya van a ver que lo ponen a resonar entonces el motor típicamente lo ponen a resonar hacia arriba y para abajo esta es una técnica que últimamente se usa mucho se llaman motores resonantes y bueno cuando el sistema no gira fíjense que lo importante es ver esos puntos fijos verde y naranja cuando el sistema no está girando los puntos fijos de esta forma son el verde y naranja no se mueven y cuando el sistema se pone a girar por las fuerzas de Coriolis que en realidad creo que ahora las deberían estar viendo en física 1 que se dan en los sistemas no inerciales se pierden estos puntos fijos entonces uno empieza a girar en función del otro entonces midiendo el movimiento de estos dos puntos uno puede cuantificar cuál es la rotación del sistema y esto se puede integrar en un gracias a las tecnologías actuales se puede integrar en chips de tamaño de micrones y ponerlo en la cantidad de ejes que uno quiera básicamente y meterlo en celulares y vendérselo a millones de personas entonces este es otro giróscopo va con una sola S este es otro de los transductores si quieren este es un transductor de rotación al sistema eléctrico digamos porque después la perturbación está en distancia se puede por la misma técnica que les mostré arriba de las capacidades se puede transformar en una unidad eléctrica y ya está después lo único que tengo es que digitalizarla bien entonces ahí están los giróscopos y a ver qué era lo como un ejemplo adicional ya que hablamos tanto de los sensores de proximidad en general en la mayoría de los celulares los sensores de proximidad no son más que sensores ópticos de hecho el sensor de luz ambiente y el sensor de proximidad al menos en mi celular es el mismo sensor solamente que trabaja a longitudes de onda distintas el sensor de proximidad lo que hace es fíjense que tiene como un emisor y un receptor lo que hace es emitir una señal lumínica y el receptor mide si hay una reflexión o no básicamente entonces en función de la intensidad de esa reflexión puede determinar más o menos la distancia a la que está el cachete de la persona entonces por eso ustedes vieron que tienen una posibilidad de calibrarle la distancia al sensor del Firefox porque en principio la podría determinar pero no suele tener muy buena resolución y depende mucho del color de la superficie reflectiva que tengan enfrente pero básicamente el principio de funcionamiento es ese entonces yo como ejemplo les puse yo encontré la hoja de aplicación de mi sensor de mi celular y me dice que el tiempo de muestreo o sea la inversa de la frecuencia de adquisición de este sensor o de todo el sistema es de 0,2 milisegundos parece ser bastante rápida y la la profundidad en bits o el rango dinámico si quieren es de 16 bits es mucho más que los 8 bits que les había mostrado antes para que se den una idea 8 bits son 256 valores y 16 bits son 665 mil más o menos valores entonces es una diferencia apreciable bueno o sea para darles un pequeño panorama digamos esto no pretende ser muy exhaustivo pero también ya que les hablé de sensores de luz ustedes tienen las cámaras con las que usaron el tracker y las cámaras básicamente son un montón de sensores de luz dispuestos en forma de matriz y los los sensores RGB se pueden pensar como que son tres matrices repetidas una para cada color una para el rojo una para el verde y otra para el azul acá el concepto este de frecuencia de mostreo si quieren y profundidad de bits o rango dinámico estaría relacionado con la frecuencia de mostreo estaría relacionada con la distancia a la que están estos bits sucesivos verticales y horizontales y la profundidad es que dentro de cada uno de estos cuadraditos que son los píxeles de mi cámara puedo registrar una determinada cantidad de bits para mis datos es decir puedo tener cámaras de 8 bits por ejemplo y registrar 256 valores distintos o cámaras de 16 bits y registrar 65.000 y eso me va a determinar cuál va a ser la capacidad de mostrar diferentes colores básicamente para que tengan una idea la cuantización espacial esta que está relacionada con la frecuencia de mostreo espacial lo que hace es convertirme de esta manera es decir discretizarme de esta manera la imagen original y la cuantización en profundidad es decir cambiando la cantidad de bits yo acá lo que hice fue cambiar de 8 bits a 4 bits lo que hace es cambiarme la cantidad de colores que me puede mostrar la imagen entonces fíjense que acá se ven por ejemplo este color cian y este verde y acá es algo que parece mucho blanco y negro y un poquito más entonces para que diferencien entre esas dos cosas en tiempo la frecuencia tiene que ver con un muestreo temporal y en imágenes tiene que ver con la separación entre los distintos píxeles bien para terminar les quería mostrar cómo si se puede de alguna manera tomar los instrumentos que contiene el celular de por sí como instrumentos de laboratorio con manuales y especificaciones de hecho yo para mi celular en particular encontré que el chip que tiene el acelerómetro que también es el que tiene el giróscopo es este el BMI 120 de la marca Bosch entonces ahí está pude encontrar el manual de mi sensor básicamente si yo si yo tengo acceso a los datos crudos que saque este sensor de mi celular voy a poder utilizar estas especificaciones con total libertad este sensor fue fácil de encontrar si ustedes se fijan en la aplicación de Firefox y van en la pantalla principal a detalles o a detalles del dispositivo ahí tienen una lista muy completa de los números de serie de los códigos de los distintos sensores que tienen sus celulares y ahí seguramente van a poder encontrar el suyo en mi caso es este pero en su caso por ahí puede variar entonces vamos a ver lo que dice la hoja de datos de mi celular de mi sensor de aceleración bueno primero divide la cuantificación de la aceleración primero que de nada la mide en G es decir la unidad básica es el G es decir la aceleración de la gravedad y tiene varios rangos tiene por ejemplo 2G 4G 8G 16G para medir diferentes rangos de aceleración otra cosa importante a notar es la resolución en la primera línea me indica que es un sistema de 16 bits es decir que a mis G o a mi rango total me lo va a poder dividir en 2 a la 16 o sea en 65 mil y pico valores más pequeños ahora supóngase que yo quiero medir la aceleración de la gravedad con esto ustedes sabrían decirme que cuál de las cuál de las sensibilidades me conviene usar si estás tratando de medir la gravedad si tengo para medir 2G 4G 8G y 16G y 2G ¿no? ¿y por qué? porque es la más cercana ¿y en qué te imaginas? aparte de porque está marcada ¿no? ¿por qué te imaginas que es mejor usar la más cercana? ¿por qué? porque sí porque sí es una gran respuesta entonces pasemos al siguiente dice no o sea la razón es que yo esta esta resolution que dice acá o este número de bits que tiene mi sistema yo para ver cuál es la la resolución final de mi sistema voy a tener que agarrar la escala la escala completa por ejemplo en este caso 2G y dividirla por 2 a la 16 por 65 mil valores para ver cuál es la resolución en GES en unidades de GES de mi sistema si yo agarro 16G y lo divido por 65 mil me va a dar un valor más grande que agarrar 2G y dividirlo por 65 mil entonces si yo quiero medir algo que está por debajo de 2G siempre me va a convenir agarrar la menor la menor sensibilidad que que incluya al valor que yo quiero medir para tener mayor precisión perfecto entonces yo elijo eso porque ahí está bueno 16 bits son 65 mil 535 valores posibles entonces listo elijo esta sensibilidad de 2G entonces ahora me empiezo a fijar abajo las diferentes incertezas bueno esta hoja de datos no se asusten que no todos los instrumentos tienen una hoja de datos tan detallada pero hay muchos instrumentos de laboratorio que si realmente tienen todas estas especificaciones de la relación con la temperatura con la humedad con la edad incluso del instrumento y en este caso por ejemplo yo les voy a marcar las más relevantes en este caso yo lo que quiero hacer recuerden es medir G con mi dispositivo entonces acá lo que vi que dice el drift de temperatura el drift de la sensibilidad con la temperatura y me dice que cambia por ejemplo yo siempre voy a siempre me especifica un valor típico y un valor máximo el valor típico es el valor promedio tomando una serie de sensores y el valor máximo es no sé cinco sigmas de lo que este bueno en realidad acá justamente copié esto para eso dice que el valor mínimo y máximo están dentro de tres sigmas de la distribución de los errores entonces yo voy a usar quiero estar bien seguro de lo que lo que estoy haciendo está bien entonces voy a usar los valores máximos para estar dentro de tres sigmas de los errores de medición entonces me fijo la sensibilidad con la temperatura bueno por eso es muy importante registrar todas las condiciones de medición en el cuaderno para después poder hacer este tipo de correcciones dice que 0,08% por Kelvin yo no grabé estos datos entonces pero como era primavera considero que no está más alejado que 5 grados respecto de la temperatura de 25 grados y esa es una determinación que puedo hacer y es bastante razonable es decir no están más de 35 ni de 20 grados las temperaturas más o menos de primavera entonces calculo que la dispersión por temperatura está dentro del 0,4% del valor final después ¿qué más? bueno hay una que es la sensibilidad con la tensión de entrada con la tensión de alimentación bueno yo ahí más o menos calculo que como lo alimente con filas a mi sensor calculo que la sensibilidad es 6 por 10 a la menos 4% es decir es un valor súper pequeño parece que con respecto de las otras va a ser casi lo voy a poder desconsiderar y eso porque es una buena fuente de alimentación digamos no es una cuestión algo que pase siempre hay que analizarlo también acá después lo que hay son distintos offsets el offset recuerden no se los mostré en las diapositivas anteriores pero es un corrimiento rígido que se hace las mediciones es decir todas mis mediciones de G van a estar sumadas o restadas en un determinado offset y fíjense que el offset este depende de la humedad de la temperatura del lifetime así que yo sumé todos estos posibles valores de offset y me dio 575 milig pero como dije bueno yo esto después lo voy a calibrar y voy a restarle ese offset es decir yo siempre puedo dejarlo en un lugar que tenga 0G y restarle y ver cuánto ese offset es decir cuánto me dice cuando yo espero que sea 0 cuánto me dice restarle ese valor y me puedo sacar de encima este error por offset que puede ser bastante molesto porque es bastante grande 575 milig es medio G ya de error ya de entrada bien y después tienen unas cosas que son no linealidades las no linealidades es justamente no esperar que el sensor sea lineal absolutamente lineal en todo el rango de medición y esto muchas veces se especifica como un porcentaje de la escala completa es decir por ejemplo si acá la escala completa son 2G va a ser un acá me tira entre 0,5 y 2% de la escala completa yo hice ese cálculo y me dio 40 milig del error de las no linealidades posibles que tenga el sensor finalmente hay un par más ahí no me sale la flecha bueno acá este primero es importante lo que me dice es el piso de ruido básicamente que tiene el sensor si yo no filtro esta señal de ninguna manera e integro todo el ruido que me dice esta primera línea me dio a mí que me va a añadir un 40 milig por ruido esto es un ruido que puede ser térmico es un ruido que se le suma a las señales y no lo puedo evitar sino filtrando las señales es decir promediando varias señales bueno acá hay detalles muy finos que es por ejemplo hay un parámetro que es cross axis sensitivity es decir cuánto se me mete un eje en el otro y esto importa cuando uno mide dos ejes a la vez porque se te mete una señal de una aceleración en el otro eje yo como voy a usar un solo eje por ahí ese error no lo voy a considerar después tiene un error de alineación que de nuevo lo puedo calibrar viendo mi propio cero en el sistema de medición entonces a eso tampoco lo considero y listo ya está ya con todo eso tengo todos los errores que van a sumarse según el manual a mis mediciones y puedo puedo ver cuánto cuánto son en total entonces yo hice la cuenta y me dio que considerando todos esos errores que les fui listando arriba menos los de calibración que supongo que yo los calibro bien y los anulo me dio un error total de 0,84 metros por segundo cuadrado es decir que si uno lo piensa básicamente estoy cerca de los errores que a veces se expresan en el cálculo de G usando péndulos o sea parece bastante malo eso quiero decir parece bastante malo este sistema para medir G pero bueno pero hay cosas que se pueden reducir ¿no? ¿a ustedes se les ocurre un poco qué podría hacer en este caso para reducir alguno de estos errores? podrías hacer las condiciones que te piden ideales ¿no? bueno por ejemplo exacto por ejemplo podría medir a 25 grados si te referís a eso podría medir a 25 grados y ahí me volaría el primer término volaría el primer término ¿y no podés tomar también como para eliminar el ruido como una muestra en blanco ponele por así decirlo y después cuando vos medís le restás esa muestra en blanco y entonces los ruidos se te van a cancelar también porque en blanco lo único que te mide es el ruido bueno pero ahí hay que hacer una separación de dos cosas una cosa es lo que se suele denominar como el blanco que está más relacionado con el offset que es sumarle un valor a la señal y otra cosa muy distinta es el ruido que son valores aleatorios que se me van sumando punto a punto en cada una de las mediciones parecido a esa señal ruidosa que yo les mostré más arriba entonces el blanco ese del offset lo puedo restar como vos indicás puedo medirlo sin señal medir cuánto es el valor medio de ese blanco y restárselo pero con el ruido no puedo hacer lo mismo exactamente digamos porque va a variar los valores del ruido varían adquisición a adquisición entonces de alguna forma no los puedo restar punto a punto podés podés promediar hacer muchas mediciones y promediar digamos los valores claro ahí me gustó ahí me gustó y ahí quería hacer un poco la esta segmentación entre lo que usualmente se llaman los errores estadísticos y los errores de instrumental o errores determinísticos que es que que los errores estadísticos yo haciendo esto promediando muchísimos valores los puedo por este por el teorema del error de la media los puedo ir reduciendo puedo ir reduciendo su varianza haciendo múltiples mediciones de lo mismo y eso es totalmente correcto pero hay otros errores como las no linealidades o lo de la temperatura que como va a afectar a todos los valores que yo después voy a promediar en realidad el promedio no me va a ayudar en este caso pero la respuesta es correcta en cuanto al ruido lo puedo como es estadístico lo puedo reducir con un gran promediado entonces ahí eliminé la temperatura eliminé bueno eliminé reduje mucho el ruido y bueno las no linealidades quizá también puedo hacer algo eso lo podemos dejar para más adelante pero quizá puedo hacer alguna calibración para ver cuánto se aparta la respuesta de mi sensor y reducir estas no linealidades pero bueno ya se dan cuenta que viendo cuáles son los distintos términos que contribuyen al error podría llegar a mejorar notablemente mi medición final y bajar de 0.84 a no sé 0.01 quizá y bueno eso es todo eso es todo lo que les quería contar ahora ya es más o menos la hora buenísimo Juan muy bien buenísimo y si no les recuerdo que para la semana que viene tienen que entregar el tema de la medición del agravante juntos de la tierra la idea es que sean breves y sintéticos algo no más de una carilla reporten los lugares del planeta que quieren medir la diferencia que hay entre ellos y bueno cómo diseñan el experimento para eso no vale usar el acelerómetro que tiene el celular y bueno y nos vemos la entrega es grupal igual que las anteriores así que bueno bueno eso es todo y buena semana buena semana muchas gracias buenas a todos chau adiós